Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, muchas gracias a los superchats de cada semana de Frina Elucho y Fernando Quiroz. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar una donación por medio de Paypal. Cualquier aportación ayuda demasiado para que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 6 Adiós y hola Al amanecer del 21 de enero, tras sopesarlo durante toda la noche, Tony acabó de tomar la decisión que le llevaba rondando la cabeza desde hacía tiempo. Tenía que marcharse de allí cuanto antes e intentar arreglar algunas cosas que tenía en mente. Nunca le había ido el rollo del héroe, pero estaba claro que en todo aquel puzzle había demasiadas piezas que no cuadraban ni con calzador y estaba cansado de esperar a que llegara a la caballería. Por el tiempo que había pasado, ya debería de haber actuado la unidad militar de Valencia, que era la que debía encargarse de cualquier tipo de incidencia que sucediera en la zona de Levante y las islas. Por no hablar del grupo acuartelado en Palma, el cual contaba con helicópteros, tanques y un buen número de soldados fuertemente equipados, que de momento no parecían haber hecho nada a pesar de estar especialmente preparados para luchar contra los zombies. El primer punto a donde debía acudir lo tenía claro. La casa de su amigo Mark, un experto internacional en biología zombie y en regresando de Estados Unidos, tendría que tener algunas respuestas. En circunstancias normales, el trayecto andando entre ambos puntos era de poco más de media hora, pero tal y como estaban las cosas ahora, seguramente estaría en torno a una eternidad. Cuando bajó a desayunar, el ambiente casi se podría describir como improviso en su momento, usando unos cuantos borriquetes y una inmensa plancha de madera maciza de roble, con la cual Tony nunca había sabido qué hacer. —Buenos días, Gémito. Espero que hayas podido dormir bien —dijo Tony mientras se sentaba a su lado. —Tu primo... Mira, en verdad que no pude hacer nada por él. —Sí, me lo imagino. Me pareció escucharle gritar afuera, pero preferí no prestar mucha atención. —Me imagino perfectamente lo que sucedió. Siempre tuvo demasiado carácter —dijo Gémito, apesadumbrado. —Fue todo demasiado rápido, ¿no? —Vinimos al tiro. Yo mismo debería haberme dado cuenta y... Hacía tan poco tiempo que había llegado a España desde los Estados Unidos, aunque siempre fue algo... idiota y... no muy listo, precisamente. —El resto de tu familia está bien —preguntó casi por cortesía Tony mientras se preparaba una taza de café solo. —Sí, mi otro primo está algo mal, pero uno de mis hermanos lo está cuidando. Tony comenzó a tomarse el café, aunque apenas unos segundos después reaccionó casi escupiendo lo que había llevado sea a la boca. —¿Qué te refieres con que se encuentra mal? Carajo, no me jodas, ¿y me lo dices ahora? —Justo en ese momento se escuchó un fuerte chillido proveniente de la habitación donde estaba el primo de Gémito, y por cuya puerta salía uno de sus hermanos pequeños con una profunda herida en el cuello del que manaba la sangre a por botones. —Esto es un error de novato, mierda. Hay que ser un imbécil para caer en algo así después de tanto tiempo. —Decía Tony casi sin creérselo, al tiempo que tomaba su bate de béisbol y entraba por la puerta apartando de un manotazo al chico que salía de ella sin importarle ya mucho su destino. La precipitación a punto estuvo de costarle cara a Tony, ya que se dio de bruces con el cadáver andante del primo de Jaime, que casi la agarra con ambas manos el cuello. —¡Ah, mierda! —dijo mientras interponía el bate de forma defensiva entre él y las garras del zombi, con el corazón latiéndole como nunca. Tras aguantar dos embestidas del zombi y dos intentos por ahí cirle, Tony recuperó el control de la situación y logró impactar un fuerte golpe en la cabeza de aquel ser, que fue seguido de cinco más, cada uno de ellos con mucha furia e ímpetu que el anterior. —Estaba fuera de sí. Los nervios y el monumental enfado por el error cometido le dominaban, algo bastante poco habitual en él. Pasado un eterno minuto, dos de los compañeros de Tony lo sujetaron. —¡Ya está! ¡Déjalo! ¡Ese ya no se volverá a levantar más! —dijo uno de ellos. —Lo único que logrará será ensuciarte, y Dios sabe si es algo más. —No sé qué está pasando y aunque te puedas reír de mí, creo que hay algo diferente en esta ocasión. Tony llevaba unos cuantos días en los que creía haberse vuelto algo paranoico, pero las palabras de Rafael comenzaban a surtir temor. Había algo que no cuadraba en aquel inmenso puzzle que se estaba formando y en el cual cada vez se iban encajando menos las piezas. —Bien, que alguien limpie este desaguisado y comiencen a desperdirse del niño. —Lo mejor será que le den algunas pastillas y nos deje de la mejor manera posible, sin sufrir como hizo su primo —dijo Tony mientras se sentaba en la mesa a desayunar con la ropa completamente manchada de sangre. Apenas unas horas después, Tony ya tenía preparada la mochila y estaba apenas unas horas después. Tony ya tenía preparada la mochila y estaba listo para iniciar su periplo. —Sabedor de los riesgos que tenía por delante y sintiéndose presa de su impulsivo carácter. —Bien, abajo en el sótano tienen todo lo que pueden necesitar para sobrevivir durante una buena temporada. Si son más listos que yo y tienen más paciencia, aguantarán sin problema. Ya saben que esos bichos no aguantan más de cinco años sueltos sin acabar de pudrirse. —Bueno. —Buena suerte, amigos. No acabo de decir esto y sus compañeros de trabajo le dieron un fuerte abrazo a la vez que intentaban convencerlo una vez más para que desistiera de su aventura suicida. Sin duda, lo más adecuado en estos casos es salir por la puerta como en las películas, abriéndola y saludando con la mano desde ella. Pero aquí había un pequeño problema y era la manifestación espontánea de zombies que se habían organizado en la entrada desde el día anterior, y que no dejaba de aumentar en número y ruido. Al sonido cutral de estos, se unían los golpes que no dejaban de dar contra la puerta, algunos chocando contra la misma y otros aporreando con sus manos y sus muñones. De modo que decidió que lo más recomendable era subir hasta la terraza de la nave y echar un vistazo para comprobar qué parte estaba más despejada. Tras unos minutos, vi cómo la zona que daba la calle principal del polígono y a la que podía acceder desde la terraza del edificio de la nave contigua era la más indicada. La calle, la gran vía encima, estaba infestada de zombies, pero se trataba de una calle ancha de doble circulación que precisamente atravesaba todo el polígono. Así que ató la cuerda a una de las chimeneas de ventilación, se colgó a la espalda de la mochila en la que había guardado cuatro cosas, y comenzó a descender poco a poco intentándonos llamar la atención y pasar desapercibido cuanto más tiempo mejoró. La escena de la calle era aterradora. Los zombies se paseaban lentamente de un lado a otro, entonando aquella especie de gemido profundo que ponía sus nervios a flor de piel. Tony logró llegar hasta la parte inferior de la calle sin ser visto por ninguna de las pululantes criaturas, y fue entonces cuando se le pasó por la cabeza el tomar uno de los vehículos que tenía apenas a unos metros. Caminó lentamente sin apenas hacer ruido hasta alcanzar un 4x4 que parecía bastante resistente y cuyas llaves estaban bajo la puerta delantera del vehículo. Junto a los restos de una mano que la sostenía y que parecía haber sido arrancada a mordiscos del resto del cuerpo de un pobre desgraciado que previamente a él parecía haber intentado la misma operación. Con paciencia, poco a poco escuchando de fondo el ronroneo de los zombies, Tony logró abrir aquella mano no sin antes tener que mutilar alguno de los dedos que férreamente se cerraban en torno a las llaves. Con gesto de satisfacción se reincorporó al tiempo que notaba como su espalda daba con algo. Tony no se lo podía creer. Estaba seguro de lo que se trataba. No hacía falta ni que girara. Acaba de chocar contra un zombie, que estaba ya a punto de cernirse sobre él y darle el golpe de gracia. Una vez más, e iban dos en apenas unas horas, se había confiado demasiado y a punto estaba de costarle caro. Todavía estaba en disposición de subsanar el error, aunque el precio podía ser muy alto. Nada más no traer el roce con los muertos vivientes, Tony se impulsó hacia adelante, alejándose cuanto pudo de éste. Sin haberle visto todavía, intentando como fuera no tener ningún contacto con él y evitar cualquier posible foco de contagio. Lo último que deseaba era haberse convertido en un pululador chocafarolas. Cuando por fin se giró y pudo verlo, quiso que el mundo se lo tragara. Se trataba de un verdadero armario con patas, un tipo de casi dos metros de altura, grande como no había visto nunca en su vida, y con una musculatura que le hubiera permitido positar el puesto de Mr. Baleares. La mochila que llevaba Tony colgada a la espalda le impedía moverse con facilidad. Y lo peor es que en aquellos momentos no disponía de tiempo para deshacerse de ella, ya que el zombi le tenía acorralado contra el auto. No tenía más opción que sacar la pistola y disparar contra aquella bestia, aún a riesgo de atraer la atención del resto de zombis de la zona. De modo que se llevó la mano al pecho y desafundó el revólver. Aunque por desgracia el zombi instintivamente, o más bien, suerte seguramente, golpeó su mano mientras él intentaba apuntar desde el suelo a su cabeza, mandando la pistola lejos de su alcance. ¡Mierda! Está visto que el destino no me lo quiere poner fácil hoy. Se lamentó. Tony mientras intentaba pensar en su siguiente movimiento. Procurando no ponerse más nervioso de lo que requería la situación, a lo que no ayudaba al sentir el fétido y apestoso aliento del muerto, que se inclinaba sobre él intentando agarrarle el cuello. Casi notaba el frío de sus manos sobre su garganta cuando desde atrás del zombi, alguien golpeó a este con una madera que se perdió a varios trozos al chocar contra su espalda. Se trataba de Jaimito, que había estado contemplando la escena desde lo alto de la terraza de la nave y que había acudido al rescate al ver cómo la situación se complicaba, descendiendo por el mismo lugar que lo hiciera Tony. Bueno, no le puedo dejar solo ni un momento, ¿eh, jefe? Dijo mientras daba un segundo golpe en el costado del zombi con lo que quedaba de la tabla. Menos mal que he acudido al rescate. Y, bueno, si no hubiéramos tenido que aguantarle aporriendo la puerta del almacén junto al resto de esos tipos raros. Tony se alegró como nunca de ver al chileno frente a él, ya que de lo contrario no sabía muy bien cómo hubiera salido por sí solo de aquella situación. Mientras Jaimito golpeaba por tercera vez, Tony aprovechó para tomar su pistola y apuntar a la cabeza del zombi. Aunque por desgracia, en los cuatro segundos que tardó en realizar la operación, el muerto viviente tuvo tiempo de alargar el brazo y tomar por el cuello al pequeño chileno, que aroa colgaba a un par de palmos del suelo levantado por aquella mala bestia. Tony disparó un primer tiro que atravesó la cabeza del zombi sin dañar su cerebro. Error que hizo que el otro brazo de este se clavara y destrozara el pecho de Jaimito, que posteriormente fue lanzado con fuerza como si de un pelele se tratara, provocando que un reguero de sangre le inundara todo. Aquella escena hizo que Tony casi vomitara. Había sucedido a apenas un metro de él y, para colmo, se sentía culpable. Casi temblando, disparó por segunda vez, logrando por fin alcanzar el cerebro justo en el momento en el que el gigante aquel mordía con lo que le quedaba de dentadura un trozo de carne de su pobre víctima. Jaimito se encontraba en el suelo con los ojos abiertos como platos, en estado de shock sin tener muy claro lo que acababa de suceder, casi rogándole a su dios para que pudiera seguir viviendo sin aquella pieza que acababan de arrancarle con el gesto tan rápido y sencillo. Tony no se permitió ningún tipo de contemplación ante aquella escena. Estaba claro lo que tenía que hacer y no podía dudar. Disparó en dos ocasiones sobre la cabeza de su amigo sin medir palabra, antes de que sus sentimientos pudieran jugar de una mala pasada. No eran raras las ocasiones en que un humano prefería haber resucitado a algún familiar antes de perderlo para siempre. Como si aquel estado de muerte latente pudiera ser considerado como tener vida. Casi instintivamente y temiéndose lo peor, Tony lanzó una mirada a lo alto de la terraza de la nave, donde como sospechaba pudo ver a la mujer de Jaimito con los ojos llorosos y las manos en la boca sin creerse tampoco lo que acababa de ver. Tony no sabía qué decir, pero tenía claro que no podía perder más tiempo. Aquellos disparos habían alertado a todos los zombies que había en la avenida, que ya habían iniciado su impertérrito caminar hacia él. Tras hacer un rápido gesto con las manos intentando expresar de algún modo sus condolencias a aquella mujer, corrió a reenjugiarse al interior del auto e intentó meter la llave en el contacto, rezando para que todo fuera bien y fuera la de aquel auto, y que éste tuviera batería y gasolina, ya que tal y como iba todo, cualquier cosa podría pasar, y hacer que la tragedia continuara esta vez con él como protagonista. Por suerte, todo parecía estar bien, aunque para cuando arrancó el auto tres zombies estaban ya rodeando el vehículo, dos de ellos ya aporriaban los cristales de la puerta del conductor y un tercero se apoyaba sobre el capó. Tony no se lo pensó dos veces y apretó el pedal del acelerador a fondo, llevándose por delante al zombie que tenía frente a él y dejando a los otros dos confundidos en la cuneta. Por desgracia, había salido de allí casi a ciegas, y ahora le estaba costando controlar el vehículo, ya que tenía que esquivar al resto de zombies que había en la gran vía a cima, y el resto de vehículos que habían abandonados por todos lados. Estaba llegando a la rotonda cuando optó por hacer algo realmente estúpido, decidiendo complicarse la vida y llevarse por delante un zombie que tenía casi frente a él. Grave error. Ya que no tardó en comprobar que, menos en Hollywood, un choque frontal de un auto contra un objeto no puede acabar sino con el vehículo accidentado. Sin ser consciente casi de lo que sucedía, el auto chocó contra el zombie tal y como esperaba, pero a continuación notó cómo perdía el control del auto, que volcaba sobre un lateral avanzado unos metros justo antes de comenzar a rodar sobre sí mismo dando varias vueltas de campana. Se podía decir que tuvo suerte, y que saldría de aquella imprudencia imperdonable, ya que nada más chocar, saltaron todos los airbags del auto, algo con lo que no había contado, y en apenas unos segundos notó cómo, tanto en frente como en los dados, se disparaban las respectivas bolsas que impedían que su cuerpo se despedazara al tiempo que el auto. Cuando Tony abrió los ojos, lo primero que hizo fue intentar situarse. Dudó sobre si había perdido el conocimiento durante algunos segundos. Siempre notaba cómo un pequeño hilillo de sangre bajaba por su rostro, sintiendo un profundo dolor de cabeza y una molesta sensación de mareo. Aunque lo peor era que estaba atrapado en aquel auto aprisionado por unos airbags sin duda estropeados, ya que no se deshinchan, y con el incipiente murmullo de zombies aproximándose lentamente hacia él. Estaba jodido. Parecía como si el destino se hubiera empecinado en darle la baja aquel mismo día, fuera al coste que fuera, aunque él tampoco estaba haciendo mucho por evitarlo, con aquellas absurdas decisiones de novato estúpido. Tenía que actuar deprisa, dejar de lado el mareo y olvidarse de los zombies que se aproximaban para evitar cualquier ataque de terror. O mantenía la cabeza clara, o aquello sería el fin. Y por cómo iban las cosas, podía ser un fin bastante doloroso, sirviendo como plato principal a una macabra pintanza. Lo primero que hizo fue rebuscar en la mochila que tenía al lado. Había guardado en ella un par de navajas y resultaba imperioso el hacerse con una de ellas e intentar liberarse de los dichosos airbags que, si bien le habían salvado la vida, podían acabar siendo los culpables de uno de los más largos minutos finales. Aunque desorganizado por naturaleza, solía ser rápido buscando las cosas que dejaba aquí y allá. Este caso no fue la excepción, y en apenas unos segundos notó cómo su mano palpaba a una de las navajas, con lo que rápidamente se vio liberándose de la molesta sensación de aprisionamiento que tenía. Justo en el momento de quitarse el cinturón de seguridad, sintió el tacto de una mano fría y jéspera rozándole el brazo derecho. Se giró y el corazón le dio un vuelco. El primero de ellos ya estaba ahí, buscando un trozo de carne fresca que llevarse a la boca, estirando torpemente el brazo todo lo que podía en un intento patético por atrapar a su presa. Por suerte, estaba fuera de su alcance. Tony giró su cabeza hacia el lado izquierdo, viendo cómo otros dos zombies estaban ya a unos 10 metros de distancia. Intentó abrir la puerta, pero esta parecía estar atascada. Nueve metros. La sucesión de golpes provocados por el impacto estaban dificultando abrir la puñetera puerta, que parecía tan emperrada como los airbags hacía unos minutos en que fuera pasto de los zombies. Ocho metros. Sarandió el pestillo una y otra vez, viendo la inutilidad de su acción, por lo que decidió cambiar de táctica. Siete metros. Hizo acopio de fuerza, e impulsando sus dos piernas, golpeó con toda la potencia que pudo la puerta, que afortunadamente estaba tan dañada como suponía y salió disparado un par de metros. Seis metros. Prácticamente Agatha salió del auto, notando como las piernas le flaqueaban, en parte por los nervios, en parte por el impacto. Cinco metros. De forma poco graciosa, logró ponerse en pie. Se apoyó en el auto para intentar situarse y que aquel mareo se fuera, aunque por desgracia no disponía de mucho tiempo. Cuatro metros. ¡Maldición! Pensó. La condenada mochila estaba en el auto. Tres metros. Alargó el brazo todo lo que pudo hasta que logró agarrar la mochila, al tiempo que un zombie hacía lo propio y la estiraba torpemente hacia sí mismo, iniciando un lamentable duelo de poder. Dos metros. Estaba claro que no podía luchar de igual a igual con aquel ser sin mente, por lo que decidió hacer uso de su cabeza. Soltó ligeramente la mochila cediéndosela en par del zombie, para un instante después, aprovechando tal vez la posible sensación de confianza de aquel ser, o más bien su propia suerte, a estirar con todas sus fuerzas para hacerse con ella. Un metro. Ya con la mochila en la mano, se giró y casi sintió el putrefacto olor a descomposición de los dos zombies que felizmente se le acercaban. Medio metro. No había ninguna otra opción más que correr. Correr tanto como pudiera. Alejarse de allí y no desfallecer. Lo cual, en aquellas circunstancias, era mucho pedir. Cuando los brazos de los zombies lanzaban ya sus garras sobre él, inició la carrera. Una carrera de final. Incierto. Y destino. Improbable. Capítulo 7 Carrera por la ciudad de los no muertos No quería sopa. Pues toma dos tazas. Pensaba Tony mientras se lanzaba en su carrera suicida por Palma. Correr a su buen amigo Mark. Era una de las cosas que menos le gustaban a Tony hacer en la vida. Durante una buena temporada, recorrió los casi 12 kilómetros del trayecto de ida y vuelta del paso marítimo con la idea de estar en forma. Y aunque Aroh la agradecía, no era una experiencia que recordara con alegría. Excepto por las veces en que cruzaba con aquellos bellezones que, como él, corrían para estar en forma o paseaban con patines y pantaloncitos tan cortos que permitían asomar parte de sus apretadas nalgas. Ahora tenía que correr. Sin margen para el error. Sin poder detenerse ni un instante sortiendo todo tipo de obstáculos, móviles e inmóviles. Correr en una carrera que no tenía muy claro cómo la iba a acabar. Por las desiertas calles de Palma, pobladas únicamente por aquellos seres infectos, carentes de mente y sentimientos. Al cabo de cinco minutos comenzó a sentir fatiga. Era una fatiga mental. Él sabía perfectamente que podía aguantar más, pero todo se le hacía a cuesta arriba. Pasar prácticamente por al lado de aquellos seres que intentaban en vano atraparles tirando los brazos no era plato de buen gusto. No podía tropezar, no podía pensar, solo correr, correr y correr y no cometer ni el más mínimo error en su carrera. No tardó en llegar al corto, pero en aquel momento oscuro túnel que hacía las veces de puente por encima del cual se cruzaba la autopista. Conforme se acercaba, comenzó a temerse lo peor. En efecto, bajo él había una montonera de autos apiñados por gente que había intentado escapar de la masacre y que se habían estrellado uno tras otro irremisiblemente en mitad del caos de la ciudad, provocando algún que otro incendio que se había reflejado en las tiznadas paredes del túnel. Para poder cruzarlo tenía que escalar y subir por encima de algunos de los autos apilados y eso por no hablar de los zombies de rigor que pululaban por ahí y que ya habían puesto su mirada en él. Claro, esto se pone cada vez mejor, suspiró Tony mientras se detenía un instante a recobrar fuerzas y tomar aire apoyando los brazos en sus rodillas. Dejó pasar dos minutos hasta que dos zombies se encontraron ya lo suficientemente cerca como para representar un peligro y en ese instante reanudó la marcha. Corrió hacia el puente sorteando autos y zombies hasta que llegó a la montonera que comenzó a escalar con esfuerzo ya que había todo tipo de salientes apilados y lo último que quería era hacerse alguna herida que pudiera infectarse. Pero eso no fue todo. En plena ascensión sintió como uno de sus pies era agarrado con fuerza por una mano a la altura del tobillo. Una asquerosa mano de zombie proveniente de uno de los autos cuyo jodido propietario debió de haberse quedado atrapado en su momento amenazando ahora consumirle a él en la más profunda de las miserias. Tony intentó zafarse de aquella mano pero no tardó en comprobar que no le iba a resultar tan sencillo como esperaba. Intentó liberar el pie dando algunos tirones de diversa intensidad pero todo fue en vano. La había atrapado bien por el tobillo y la había agarrado con toda la fuerza de que era capaz aquella bestia que por fin asomaba la cabeza por la ventanilla del auto al tiempo que abría sus fauces con la clara intención de darle el mortal bocado. Aquello era el fin. El zombie cerró finalmente su boca sobre su descubierta pierna con toda la fuerza de que fue capaz al tiempo que Tony cerraba los ojos sabiendo lo que le esperaba y lanzando instintivamente un grito al terror al sentir el contacto. Por mucho que lo lamentara iba a tener el final que tanto temía y con él que tantas veces había soñado en las peores de sus pesadillas. Se encontraba pensando en tomar rápidamente la pistola para poner fin a su vida cuando notó como su gemelo era mordido con toda la fuerza del mundo por las encías de aquel bicho. Tony soltó una carcajada con tanta fuerza que retumbó por todo el túnel. Parecía la de un demente, la del Joker en plena faena con Batman, aunque era más fruto de la euforia, el cansancio y la desesperación que de otra cosa. Aquel tipo debió de haber perdido hasta el último de sus dientes por el accidente y debían de estar esparcidos por el auto en vez de colocados en su boca y ahora apenas le quedaban encías con las que morder y éstas se habían ido a estrellar vanamente contra su muslo. Con toda la rabia del mundo, Tony pateó la cabeza de aquel miserable que continuaba haciendo su tobillo a la vez que otros tres zombies se situaban ya a unos metros de él, comprobando cómo en esta ocasión asomaban por sus bocas unos afilados dientes. De modo que tomó el cuchillo y comenzó a hacer golpes en la muñeca de aquel zombie con toda la fuerza y furia de la que era capaz, intentando no sufrir ninguna herida. Al cabo de unos segundos, revolviendo la muñeca con el cuchillo, pudo estirarse lo suficiente como para seccionar aquella mano y seguir escalando por la pila de autos, arrastrando consigo la extremidad del zombie firmemente agarrada a su tobillo. Esto es demencial, macabro y difícilmente creíble, se decía mientras llegaba a la parte superior de la montonera y miraba al frente. Zombies y más zombies. Tocaba esquivarlos aunque ahora, que había vuelto a nacer prácticamente, se veía con fuerza sin moral para asumir el reto. Estaban por todos lados al amparo de la oscuridad de aquel túnel. Aunque tardaban en reaccionar, ya que lo último que sus escasos sentidos esperaban encontrarse allí era un loco chiflado dedicado a correr esquivándolos como si estuviera jugando con una consola de videojuegos. Tony estaba fuera de sí. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que en cualquier momento fuera a estallar. La emoción, los nervios, el miedo, la euforia, eran tantas emociones surgiendo a la vez que ni él mismo hubiera sabido muy bien cómo definir su estado de ánimo. En dos ocasiones estuvo a punto de tropezar y caer y en otras dos estuvo a punto de ser enganchado por aquellas tenaz escrituras inasequibles al desaliento. Pero en todas ellas logró continuar su acelerada carrera de desesperación y locura. Una vez salió de aquel pequeño túnel, corrió unos cuantos metros más y llegó hasta el cruce cerca del cual, alrededor de medio kilómetro, estaba el chalet de su amigo. A punto estaba ya de girar cuando vio una escena que le dejó petrificado. A lo lejos, a unos 200 metros de distancia, había un zombie que se dirigía hacia él. Aquello no era una novedad. Lo que sí resultaba nuevo era la forma de moverse. Venía a paso ligero, haciendo espadientos con unos brazos que movía como molinillos. Aquello no tenía sentido. Era una sin razón, una escena imposible y completamente nueva, al menos para él. Dudó durante unos segundos sobre lo que hacer hasta que decidió continuar calle abajo corriendo en dirección contraria, dando un rodeo, alejándose del chalet de su amigo y de aquella monstruosidad cuya existencia estaba fuera de lugar. Corrió, y esta vez con más razón que nunca, ya que le venía persiguiendo un ser con todas las ganas del mundo por hincarle un diente. Y lo que era peor, no se cansaba o se desmotivaba. No tardó en girarse en plena carrera para ver si aquel engendro seguía ahí, comprobando para su desesperación que ya había girado la esquina que él había dejado atrás apenas 10 segundos antes e iba en su misma dirección. El zombie, o lo que fuera, no corría gracias a Dios, pero llevaba un ritmo similar al de un corredor de marcha, con un movimiento definible como siniestro. A caballo entre la desesperación y la necesidad provocada por el ansia por llevarse algo a la boca. Se giró de nuevo y ahí seguía persiguiéndole, moviéndose de una forma indescriptible, casi como si de un primitivo chimpancé se tratara. Por suerte, a cada zancada quedaba aumentada la distancia, aunque tenía claro que no podría mantener aquel ritmo durante mucho tiempo, y era perfectamente consciente de que aquel muerto viviente le seguiría sin desfallecer hasta el mismísimo infierno. Aún así, en plena carrera, mientras pensaba en el lío en que estaba, su cabeza no podía evitar el intentar dar una explicación a aquello, y una y otra vez fallaba miserablemente en el intento. Ahora, tenía un motivo más para llegar hasta Mark e informarle de todas esas piezas que no encajaban en el rompecabezas, con la esperanza de que él supiera resolver aquel misterio. De vez en cuando, cuando levantaba la cabeza, veía gente medio escondida asomada a las ventanas, observando la peculiar persecución. Pero sin decir nada ni mostrar la más mínima voluntad para ayudar. Tony hubiera agradecido realmente que alguna puerta se abriera en su camino, y la invitaran a entrar y descansar, pero en ningún momento observó algún gesto que pudiera ser de ayuda. Acabó unos cinco minutos, cuando comenzó a bajar el ritmo y temerse lo peor, decidió parar. Se había desviado bastante en su carrera y estaba en la calle Arakon y no había zombies, en un radio de unos 20 metros a su alrededor. Porroco optó por cambiar de táctica. Se detuvo, se descolgó la mochila para no correr riesgo alguno y la abrió, y tras unos segundos, en los que tuvo tiempo de ver como la mano del putrefacto zombie que la había apresado en el túnel seguía aferrada a su tobillo, dio con la pistola que había colocado allí al molestarse en el cinto del pecho al correr. No le hacía mucha gracia aquella opción, ya que sin duda traería la atención de cualquier zombie cercano, pero no estaba dispuesto a perder aquella carrera, aunque para ello tuviera que eliminar a su perseguidor a tiros. Esperó durante unos segundos, dos, tres, y finalmente el zombie apareció con su inalterable ritmo desde detrás de una esquina. No tenía ganas de dar la oportunidad, por lo que apenas lo tuvo a tiro, comenzó a disparar. Falló el primero, el segundo, pero con los siguientes, le acertó en la cabeza, reventándosele en plena carrera. El condenado animal siguió corriendo unos metros incluso casi sin cabeza, aunque finalmente acabó cayendo al suelo. Durante unos instantes, Tony dudó ante la posibilidad de que aquel zombie fuera especial, y además de moverse con más agilidad, no muriera al reventarle el cerebro. Aunque lo que parecía obvio es que ninguna criatura viva, muerta o caminante podía ir muy lejos sin cabeza. En plena crisis de ansiedad, se acercó hasta el zombie que acababa de batir a tiros y vació el cargador en su cabeza, en una medida que por un lado pretendía servir para asesorarse de que estaba muerto, y por el otro, para descargar la rabia contenida adentro. Tenía unos segundos de margen en los que decidió observar a aquel zombie. ¿Qué le hacía poder moverse de aquella manera, rompiendo todas las teorías y leyendas en torno a aquellos seres que si por algo se caracterizaban era por su inmutable y lento caminar? No lo tenía muy claro. Desde luego era un zombie muerto hacia poco. No se apreciaban muchos rastros de descomposición salvo en su ahora desfigurada cabeza. Pero aquello daba igual en aquellos momentos. Ni podía detenerse el tiempo suficiente como para estudiarlo ni era la persona más adecuada para hacerlo. Aquello era trabajo de Mark. Estuviera donde estuviese. Decidió entonces no tentar más a la suerte y reanudar su ritmo. No era cuestión de que apareciera otro de esos bichos corredores y tuviera que volver a empezar. Se encontraba ahora en la amplia calle Aragón por lo que decidió trasar mentalmente una ruta hasta casa de Mark que pasara por las pocas calles amplias que tenía la ciudad enlazando con las avenidas pasando por delante del corte inglés y finalmente por 31 de diciembre hasta la Cruz Roja. Una vuelta de narices por culpa de aquel ser sin mente con pretensiones olímpicas que ahora yacían las eras sin ningún tipo de vida ni movimiento. Por fin pudo disminuir un poco el ritmo. Conforme descendía por la calle Aragón veía cada vez menos zombies alrededor de él lo cual era un alivio ya que podía permitirse reducir la velocidad y tomarse breves respiros. Cuando por fin llegó hasta la manzana de corte inglés situada al final de Aragón con las avenidas comenzó a escuchar el rum rum famoso de los zombies lo que no le hizo ninguna gracia ya que cuando finalmente giró la esquina sus temores se hicieron realidad. Frente a la puerta de corte inglés apelotonados y empujándose unos a otros habían cientos de zombies tal vez miles. Tony nunca había sido muy bueno calculando ese tipo de cosas y desde luego poco importaba en aquel momento simplemente había muchos zombies. Parecía una puñetera manifestación de zombies prácticamente ocupaban los ocho carriles de las avenidas en sus dos sentidos de circulación y su mirada normalmente fija y perdida estaba situada al frente en las puertas de los grandes almacenes que parecían cerradas lo cual significaba que dentro se debían de haber atrincherado algunas personas. De nuevo se veía en la situación de plantearse dar otro rodeo aunque a este paso llegaría hasta el mar. Por cansancio pereza e imprudencia Tony decidió jugársela. No tenía muy claro hasta dónde tendría que seguir rodeando la ciudad para finalmente ser capaz de llegar hasta casa de su amigo de modo que decidió seguir por las avenidas en circunstancias normales desde donde estaba en esos momentos caminando a buen paso se podía llegar en 15 o 20 minutos corriendo a su ritmo cansado calculaba que tal vez serían unos 10 de modo que decidió jugársela y aventurarse a pasar por detrás de aquellos obcecados zombies que miraban al frente al tiempo que se empujaban unos a otros intentando vanamente avanzar. Primero caminó poco a poco rodeando a la masa de los muertos y finalmente cuando logró situarse a las espaldas de estos aceleró un poco comenzando a caminar por detrás de ellos aunque nunca lo confesaría estaba a punto de mearse encima estaba pasando por detrás de aquella infecta turba con zombies a apenas medio metro de él zombies que en circunstancias normales ya la habrían detectado y habrían comenzado con la tarea de convertir a la tarea en fijación de querer devorarle. Mientras pasaba detrás de ellos casi rozando sus espaldas no podía evitar pensar en la escena que estaba contemplando casi de reojo ya que prefería no fijarse mucho y pasar sin hacer ruido ni llamar la atención en lo más mínimo ¿estarían acaso esperando a las rabajas? ¿sería cierta la leyenda urbana de que los zombies sentían atraídos por los sitios que frecuentaban? En cuyo caso el campo de fútbol del ONU Stadi debía de estar atestado de fieles seguidores mallorquinistas ¿no? Seguramente debía de haber una explicación más sencilla relacionada con cierta existencia en su interior de seres vivos a los que devorar el caso es que no tenía tiempo de pensar tenía los brazos estirados y se tambaleaba intentando mantener equilibrio en aquella zona donde los zombies apenas le dejaban 30 centímetros para pasar con el último objetivo de no rozar siquiera alguno de aquellos bichos y atraer de ese modo su atención debía de llevar ya recorrido el 80% del trayecto alrededor de 100 metros cuando desde lo que debía de ser la azotea del corte inglés en mitad del silencio reinante derroto únicamente por el cultural ronroneo de los zombies escuchó el inconfundible sonido de carga de un arma seguramente una escopeta elevó la cabeza dirigiendo una mirada de reojo a la parte superior del edificio y apenas pudo divisar en lo alto lo que debía de ser un humano apuntando a la turba fue entonces cuando sintió el disparo un sonido fuerte y seco pero para su sorpresa en vez de reventar la cabeza de uno de aquellos manifestantes la bala fue estrellarse apenas unos centímetros de él chocando contra la pared y provocando un desconchado de consideración de nuevo un disparo y de nuevo pasó casi rozándole reventando en esta ocasión la cristalera de una tienda provocando un tremendo estruendo en aquel momento había dos cosas seguras le estaban disparando a él y todo aquel ruido llamaría sin duda la atención sobre su figura de las que hasta el momento habían sido atontados zombies estaba jodido y bien jodido poco a poco los zombies que tenía más cercanos a él fueron girándose primero sin saber muy bien qué buscar y posteriormente abriendo la boca y mostrando sus dientes a la vez que dirigían sus brazos hacia él más que jodido estaba muerto de nuevo no lo pudo evitar en medio del silencio que se había creado en el que hasta los zombies parecían callar durante unos instantes gritó con toda su alma hacia lo alto del corte inglés hijos de puta pero qué mierda les he hecho el grito resonó por toda la calle con tal fuerza y reverberación que sin duda se escuchó en varias manzanas de distancia aplacada su ira decidió hacer algo más práctico e intentar salvar el pellejo aunque lo tenía muy complicado ya que el zombie más cercano estaba ya rozando su cuello con sus asquerosas y descuidadas manos fue entonces cuando volvió a sonar un disparo que temió se alojar en su cabeza pero esta vez reventó la cabeza del zombie que la aferraba ya al cuello haciendo que este cayera al suelo un nuevo disparo y otro zombie al suelo acaso habían cambiado su objetivo no tenía muy claro qué estaba sucediendo ni por qué le habían disparado tal vez algún día lo descubriera aunque tenía claro a quién y por dónde le alojaría un fusil el tipo que había disparado inicialmente organizando aquel jaleo tenía una deuda pendiente con él de la que no se olvidaría fácilmente varios disparos fueron a acabar con algunos de los zombies que tenía alrededor pero parecía imposible salir de aquella eran demasiados y tenía todavía 15 metros por delante que descubrir de forma que decidió usar una táctica desesperada se tiró al suelo y comenzó a gatear cual bebé por la acera alejado de las manos de los torpes zombies que intentaban infructuosamente atraparlo logrando únicamente chocar los unos con los otros en aquella auténtica marea muerta que conformaba aquel nutrido grupo de caminantes no se lo podía creer lo estaba logrando a apenas unos metros veía lo que eran las piernas del último zombie en varias ocasiones sintió el roce de la mano de alguno de ellos que intentaba atraparlo y en todas ellas rezó para no sufrir ningún tipo de herida que pusiera fin a todo con la idea fija de que entonces tendría que poner fin a su vida algo en lo que en tantas ocasiones había pensado en el pasado de suceder algo así tuvo suerte también de contar con la mochila colgada en la espalda ya que si bien la hacía ir un poco más lento también frenaba y obstaculizaba el rellero de manos que iban cayendo sobre él por fin tras un minuto agónico llegó hasta el final del bosque de piernas fue entonces mientras se reincorporaba cuando sintió como la mano de un zombie le enganchaba por la mochila ¡paldición! pensó debería de haber continuado gatas unos segundos más intentó en un primer instante correr y tirar al zombie en el arrastre pero fue inútil le tenía bien agarrado y una vez más no parecía dispuesto a soltar a su suculenta presa fácilmente tras un nuevo intento Tony sintió como en esa ocasión era el zombie el que tiraba de él logrando casi tirarlo al suelo del impulso gracias al cielo un nuevo disparo sonó y Tony tenía claro cuál sería el objetivo de aquella bala en efecto apenas unos instantes después su cara era salpicada por los restos cráneo encefálicos de aquel zombie cuya cabeza volaba por los aires reventada como una sandía que caía al suelo aquella era su oportunidad de correr y con todas sus fuerzas ya que la comitaban en manifestaciones zombies parecía haber trasladado su protesta y comenzaba a alejarse del corte inglés en dirección a él tras correr durante unos segundos giró en la cabeza y lo que vio hizo que el celerizara el vello de todo el cuerpo todos los zombies apostados frente al corte inglés habían girado y habían puesto rumbo hacia él una marea humana de muertos había comenzado a caminar en su dirección con los brazos estirados y el ahora atronador sonido cultural que solían emitir estaba claro tenía que alejarse tanto como fuera posible de ellos y quitárselos de en medio cuanto antes o de lo contrario aquella marabunta acabaría aparcada frente al chalet de su amigo y tenía la sensación de que aquello no le habría gustado ni lo más mínimo a Mark capítulo 8 carrera en solidaria Tony avanzaba corriendo o caminando a paso ligero más bien ya que no podía ni con su alma después de todo el trayecto que llevaba recorrido y de las emociones sufridas cada vez que se giraba seguía viendo detrás de él aquella turbadora multitud de zombies avanzando lentamente y ocupando por completo el amplio de la calzada de las avenidas y más tarde de la calle 31 de diciembre tenía que cambiar de táctica si no quería acabar liándola y que su amigo le maldijese por el resto de sus días por atraer aquella multitud hacia las puertas de su chalet las posibilidades que su mermada mente le ofrecía no eran muchas que acaso dar un nuevo rodeo y llevarlos por el parque de esa arriera no se veía con fuerzas despistarlos yendo por calles estrechas sería una locura solo le faltaba encontrarse de frente a otro grupo de aquel estilo y verse atrapado entre dos grupos introducirse en un edificio por un lado y salir por el otro aprovechando algunos que estaban deshabitados un suicidio estaba demasiado cansado como para enfrentarse a uno o dos zombies cuerpo a cuerpo y nunca sabías lo que te podías encontrar al atravesar una puerta ya debía de ir por la mitad de la calle cruzándose a cada poco con algunos zombies que se giraban al verle pasar e intentaban atraparlo con la multitud de caminantes que le perseguía a unos 100 metros cuando comenzó a escuchar un sonido que provenía del cielo detuvo un poco su ya maltrecho ritmo de trote cansino para elevar la mirada y ver tal y como sospechaba la figura de un helicóptero militar sobre su cabeza aquello fue como agua de mayo comenzó a hacerle señales con las manos aunque estaba seguro de que lo habían visto ya que no volaba precisamente muy alto sin embargo pasó de largo por encima de su cabeza y se encargó a la masa de zombies que la perseguían bueno tampoco está mala idea aunque no sé si tendrán suficientes balas como para acabar con todos ellos pensó Tony al ver como el helicóptero descendía para ponerse a la altura de los muertos y comenzaba a disparar todo su arsenal el helicóptero lanzó inicialmente dos misiles que barrieron a la vanguardia más animada de aquellos zombies para a continuación comenzar a disparar casi a ciegas entre la humareda formada por la explosión de todas formas algo no acababa de ir del todo bien el helicóptero pendía apenas dos metros del suelo pero oscilaba de forma nerviosa como si quien lo manejara no acabara de tener el completo control del aparato a continuación conforme de la humareda comenzaban a surgir zombies desde el helicóptero cayó lo que desde la distancia acertó a identificar como un soldado que al parecer tardó en reaccionar viéndose en apenas unos segundos rodeado de zombies que no tardaron en comenzar a devorarlo con la ansia retenida del perseguidor que por bien atrapa a su presa lo cierto es que seguramente tanto les daba si esa era la presa que perseguían o no por fin tenían algo que llevarse a la boca tras días manifestados frente al corte inglés Tony no pudo evitar sentir náuseas ante la escena el cansancio acumulado hacia que el tipo de cosas comenzaran incluso a vectarlo y eso que él nunca había sido lo que podría definirse como una persona con empatía por los demás pero la cosa no acababa ahí el helicóptero continuó oscilando de manera desigual bambuleándose casi de forma errática comenzando de repente a disparar hacia cualquier punto al que sus ametralladoras apuntaran estaba claro que habían perdido el control cosa que aprovecharon algunos zombies para comenzar a irse a los patines aterrizaje del aparato sumando un peso al mismo que éste no parecía poder acarrear precisamente bien ya que el rotor de cola comenzó a echar un sin duda peligroso hilillo de humo blanco Tony decidió tirarse cuerpo a tierra dos ráfagas de proyectiles habían pasado demasiado cerca y no quería que su aventura acabara de una forma tan estúpida por culpa de unas balas perdidas desde el suelo observó como el helicóptero volvía a elevarse llevando consigo una carga extra de alrededor de 15 zombies asidos firmemente a sus patines de aterrizaje habiendo incluso dos agarrados ya a las puertas de la cabina el helicóptero dejó en aquel momento de disparar por lo que Tony aprovechó para levantarse al ver demasiados próximos a él a un par de zombies que ya se acercaban con su perené ritmo alentados por la proximidad de la presa fue entonces cuando se dio cuenta de que había bastante gente asomada a los balcones sin hacer el menor ruido decidió acercarse a uno de los edificios y aporrear la puerta para ver si alguien se compadecía de él y le abría dio lo mismo nadie se molestó siquiera en responder todo lo contrario parecía como si las personas que veía en aquel rellano le hicieran gestos de que se fuera estaba demasiado cansado como para intentar convencerlos por no hablar de que aquella gente parecía ensarzada en algún tipo de discusión por la que parecían estar más interesados en ayudarle se retiró no sin antes levantar de nuevo la mirada pudiendo ver como desde las ventanas de varios edificios le veían perfectamente y casi le miraban con el cansancio que a algunos les produce tener que abrir al repartidor de publicidad ¿quiere algunos de ustedes hijos de puta abrir? ¿no ven que acaso estoy vivo? dijo Tony desde la desesperación la impotencia y la rabia al ver como algunos incluso parecían sentirse molestos ante su insistencia fue entonces cuando mientras gritaba con la mirada elevada hacia las ventanas de aquel edificio vio lo que se le veía encima comenzó a correr con renovadas fuerzas como si de Harrison Ford ante la bola de piedra del inicio de Indiana Jones en busca del arca perdida se tratara el helicóptero cual ángel vengador caía sobre aquel viejo edificio de cinco plantas y Tony tenía claro que no quería quedarse para ver las consecuencias aunque ganas no le faltaban por ver la cara de aquellos desgraciados egoístas cuya indiferencia había tenido que sufrir de nuevo a correr aunque por suerte estaba apenas cinco minutos de la casa de Mark emprendió la carrera no pudiendo evitar detenerse al cabo de unos segundos y girarse al escuchar el estruendo provocado por una explosión que tenía bien clara porque había sido producida el helicóptero acababa de estrellarse contra la azotea de los vecinos insolidarios salpicando de trozos del vehículo toda la calle pero no había tiempo de parar detenerse a contemplar cómo se resolvía la situación cuanto antes llegara a su destino antes podría descansar por suerte no tuvo ningún otro altergado lo que le permitió cumplir con sus planes por primera vez en mucho tiempo y dar con Spurmach la tienda de deportes en la que pretendía conseguir la pertiga que era pieza clave en su plan para poder entrar en casa de su amigo como sospechaba la cristalera exterior estaba rota por lo que podría entrar sin problemas aunque tendría que tomar todas las precauciones y agudizar sus sentidos para evitar tener cualquier tipo de encuentro desafortunado con algún muerto viviente la tienda parecía desierta no era muy grande aunque siempre que había ido había encontrado lo que había necesitado desde ropa deportiva a guantes de gimnasio y recordaba haber visto siempre expuesto una pértiga que tenía pinta de no venderse nunca y de estar destinada a permanecer allí por de por vida y más ahora entró poco a poco intentando no hacer mucho ruido mientras pisaba los cristales que habían esparcidos en el suelo muchas cosas habían sido robadas por los asaltantes de rigor que absurdamente debían de haber arriesgado su vida para llevarse cosas tan banales en aquel momento como una pelota de fútbol o un bañador de marca la pértiga como no seguía en su sitio mi regalada parecía estar destinada a abandonar aquel lugar el sitio estaba algo oscuro la mayor parte de los sierras metálicos estaban bajados y únicamente se podía entrar por la cristalera frontal rota cada vez que daba un par de pasos se detenía para escuchar cualquier sonido que le pudiera indicar la presencia de algunos de aquellos seres aunque todo parecía estar controlado ya que ni veía a nadie ni escuchaba el más mínimo ruido antes de tomar la pértiga decidió echar un vistazo al mueble que había debajo de la caja registradora donde sabía que Mariano el dueño del negocio guardaba escondido un viejo revólver que podría hacerle de gran utilidad alargó la mano desde detrás del mostrador tanteando casi en la oscuridad papeles algún bolígrafo clips unas tarjetas tijeras una grapadora y finalmente el famoso revólver que tan orgulloso solía lucir Mariano mientras retiraba la mano poco a poco se temió durante unos instantes sentir alguna fuerza que se la agarrase y tirara de ella hincándole el diente pero decidió apartar ese pensamiento de su mente de haber un zombi allí dentro ya habría intentado atraparlo tras guardar la pistola en la mochila tomó la pértiga y se dirigió al exterior donde ya había dos zombis esperándolo mierda debería haber sido más rápido pensó mientras maldecía y contemplaba al pobre Mariano transformado ahora en un ser sin cerebro que parecía venir a reclamarle la factura por la pértiga que se llevaba sin pagar de la que fuera su tienda y para colmo las armas las tenía en la mochila en lugar de retroceder para ganar algo de tiempo y tomar las armas decidió que lo mejor era salir de aquella ratonera cuanto antes por lo que hació con fuerza la pértiga y le estampó con un movimiento rápido contra el cráneo de Mariano un error de nuevo ya que aunque el muerto viviente dejó de respirar para siempre o lo que hicieran aquellos seres con sus inútiles pulmones la pértiga quedó atrapada entre la fisura del cráneo tiró una y otra vez al tiempo que el segundo zombie trataba de aproximarse a él aunque lo intentaba mantener a distancia interponiendo el cadáver atrapado en la pértiga de su hasta hace unos segundos compañero de deambular girando los tres en un extraño baile entre muerto vivo y muerto viviente de paso intentaba manipular la pértiga para sacarla de la cabeza del bicho de las narices maldiciendo el que no se convirtiera en polvo una vez muertos definitivamente como solían hacer los vampiros en la literatura por suerte logró calmarse y haciendo uso de su habitual maña en apenas unos segundos logró recuperar la pértiga y reiniciar su carrera justo al tiempo que veía como dos o tres zombies más estaban aproximando peligrosamente hasta la tienda en apenas unos minutos llegó hasta el muro de casa de su amigo escuchando una turbia discusión al otro lado del mismo algo estaba pasando y convenía que se diera prisa en descubrirlo ya que las cosas no pintaban precisamente bien capítulo 9 la comunidad alrededor de una hora antes en una finca de la calle 31 de diciembre la calle 31 de diciembre había sido desde siempre una de las más conocidas y populares de la capital mallorquina recibiendo el nombre de la fecha en que Jaime primero el conquistador tomó Mallorca y entró triunfante en la ciudad de Palma librándola del dominio árabe en el año 1229 céntrica y cara la calle había visto recientemente desfilar una nueva marcha de zombies que habían hecho misteriosamente retirarse a las fuerzas militares que inicialmente debían haberles hecho frente y haberlos reducido sin mayor problema sin embargo no había sido así y por segunda vez en 30 años los zombies volvían a gobernar las calles pero aquello daba igual en la comunidad de aquella antigua finca palmesana estaban completamente preparados y listos para hacer frente a aquella contingencia hasta que las cosas mejoraran como prácticamente la totalidad de los habitantes de la ciudad de la isla y del continente avisados como estaban ya de lo que había que hacer tras sobrevivir a la primera plaga de muertos resucitados por desgracia tanto en esa finca como en la mayoría de las existentes en el resto de Mallorca España y Europa para lo que no estaban preparados era para ningún tipo de tolerancia integradora y en lo que a los más mínimos niveles de convivencia se refería la extrema derecha había ido ganando de nuevo poco a poco fuerza en la sociedad occidental y la gente había ido conformando una sociedad mucho más conservadora con costumbres tradicionales cerradas e ideales sociológicos alejados de cualquier tipo de aperturismo de esta forma los inmigrantes eran vistos por lo general con malos ojos al menos más de lo habitual en especial la gente de raza negra a los que en muchos casos se acusaban de ser los culpables de la aparición de los muertos vivientes sobre todo por el hecho de que como es popularmente conocido el vudú y la existencia de zombies tienen sus raíces en la magia negra originaria de África subsahariana la zona del Caribe América Central y el sur de Estados Unidos en aquella vieja comunidad polmesana habitaban en esos momentos siete personas de las 14 que normalmente solían residir en sus amplias y espaciosas casas de las que ya no se fabricaban las siete que faltaban como solía repetir odiosa e insidiosamente la señora Cruz deben de estar pululando ahora por allá afuera peor para ellos pobres estúpidos y mejor para nosotros que tocamos a más en efecto la zona del sótano estaba prácticamente inundada de latas de conservas y garrafas de agua en un intento por sobrevivir el tiempo suficiente mientras esperaban pacientemente la llegada de ayuda del exterior que ya comenzaba a tardar la mencionada señora Cruz era el estereotipo de persona odiosa por antonomasia ya entrada en años rondaba los 70 estaba lo que podría denominarse como algo deteriorada incluso alguno de sus con vecinos precisamente uno de los siete perdidos ahora Dios sabe dónde bromeba diciendo que algún día la confundirían con un zombie ya que además de su estropeado pelo canoso parecía una pasa con dos varillas a modo de piernas vivía en el último piso junto a su hijo un joven de casi 40 años que se pasaba todo el día conectado a internet haciendo Dios sabe qué y cuidando de su madre quien a lo largo de los años había estropeado por completo cualquier posible oportunidad de su hijo de tener una relación estable con alguna mujer pero hijo le dijo repetidamente las pocas veces en que llevó a una chica a casa en un tono de voz elevado con el que se aseguraba de que esta la oyera que no ves que es una pelandrusca que solo busca tu dinero y qué edad dices que tiene 25 es que no es por molestar pero parece que la pobre ronda los 40 se nota que la vida la ha tratado realmente mal desde luego la señora Cruz sabía cómo mantener su ecosistema raya y libre de interferencias el resto de los habitantes del edificio los componían Carlos más conocido como Charles un escritor de novelas gordo que apenas había publicado un par de relatos a lo largo de los últimos años y que evitaba en todo lo posible el resto de vecinos que no cejaban en preguntarle siempre y de manera recurrente por cómo llevaba su última obra a lo que ya no sabía qué responder una joven pareja de recién casados a los que el papi de ella les había regalado el piso antigua propiedad de la familia y que tenía que soportar constantemente los comentarios de su vieja vecina que insistía en que no pusieran por las noches la televisión tan alta o que no practicaran el sexo con tanta fojosidad ya que decía escucharle siempre a pesar de que en muchas ocasiones de las que la señora Cruz hablaba ni Marga ni Kirk él era inglés estaban en casa completaban la lista de supervivientes de la finca la señora Paquita un arma de casa cincuentona cuyo marido estaba de compras en el corte inglés cuando sucedió la supuesta matanza y Mateo un negro de aspecto desarrapado que se había instalado no hacía mucho en el piso que se había puesto en la venta tras la muerte de la señora bandilla y que nadie sabía muy bien cómo había podido pagar el precio que sin duda costaba el inmueble esas eran las siete personas en el fondo a cual peor que habitaban la finca y que observaban al igual que sucedía desde los edificios cercanos al pobre Tony enfrentándose a la horda de zombies siete personas fruta de una sociedad cruel e insolidaria siete humanos con intereses dispares que ni en los peores momentos eran capaces de dejar de lado sus miserias y sacar lo mejor de ellos siete seres que por lo general habían ido perdiendo poco a poco su humanidad habiendo dado paso a un remedio de personas no tan alejadas mentalmente de las criaturas que ahora paseaban gobernando las calles de Palma sin ser conscientes de ello justo una hora antes de que Tony girara por la 31 de diciembre aquellas siete personas se encontraban reunidas en el amplio y fresco recibidor de la finca en la que se había convertido en obligada cita semanal para discutirlos cada vez más puntos en común que dadas las circunstancias tenían todos ellos y es que lo quisieran o no para una convivencia normal no les quedaba más remedio que intentar llevarse bien algo a lo que privaciones como las del agua corriente o la luz no ayudaban la última reunión hacía unos días en casa de Carlos había acabado bastante mal y se decidió que a partir de aquel momento se llevarían a cabo en zonas comunes como el amplio patrio central o el recibidor de la finca desde el que de vez en cuando se veían pasar zombies por la calle que rara vez les molestaban aporreando la puerta de entrada ya que hace tiempo que parecían haber desistido de entrar en aquel edificio de antigua puerta de cristal de varios centímetros de grosor y forjada de hierro macizo el caso es que la cosa no iba precisamente bien en aquella reunión ya que se estaban tocando puntos que se podían denominar como delicados y la tensión parecía ir en aumento conforme iban pasando los turnos de palabra y se iban cruzando las acusaciones de verdad que no entiendo que una cosa tan sencilla como utilizar el pozo negro adecuadamente pueda resultar tan complicado decía Carlos el escritor tanto cuesta bajar la puñetera tapa no se da cuenta el que caga del olor de las heces acumuladas cuando se va las heces preguntó Cork el marido británico de Marga la mallorquina de varias generaciones y rubia teñida de cuerpo escultural y cara más bien feucha si heces respondió Mateo cansado siempre de que Cork interrumpiera los turnos de palabra para preguntar por el significado de tal o cual término si las heces respondió Mateo cansado siempre de que Cork interrumpiera los turnos de palabra para preguntar por el significado de tal o cual término la mierda excreciones caca pastel las albóndigas deposiciones los cagarros carajo vaya vaya con el negrito ya sabe bien de lo que habla mira como se sabe todos los sinónimos de palabras tan sucias dijo con tono jocoso e iriente Carlos ¿qué estás queriendo decir con eso? preguntó molesto Mateo ay vamos no te hagas el tonto que a ver si entre otras cosas nos lavamos de vez en cuando porque vaya olor que tienes respondió envalentonado Carlos sabedor de que cualquier cosa que dijera en contra del negro Mateo sería respaldada por la mayoría casi mejor que no lo haga dijo la señora Cruz así ahorramos agua no sé por qué hemos compartido todo por igual añadió Carlos echando más leña al fuego y menos con un puto ocupa como este ¿ocupa? exclamó Mateo sin acabar de creerse la acusación pero si compré el piso y lo estoy pagando religiosamente mes tras mes junto con las facturas de la comunidad cosa que no pueden decir otros comprado preguntó retóricamente Jacinto el hijo facha de la señora Cruz pues yo no he visto ninguna factura ni siquiera el contrato de comprometa solo a un negro respondor que parece buscar problemas yo tampoco he visto el suyo apuntó Mateo ni el del resto de todos ustedes ¿qué quieres ver mi contrato negrito? preguntó Jacinto llamándose la mano a la entrepierna apretándose la contra el paquete moviéndolo y mirando de reojo la cara de satisfacción de su madre a mí me conoce todo el mundo aquí desde hace tiempo no como a ti que tan oportunamente compraste el piso poco antes de la llegada de estos bichos raros añadió Carlos que no cejaba en promocionarse frente al resto de la comunidad pero si llevo viviendo aquí más de un año además estimado Charles dijo con una sorna manifiesta a Mateo algo cansado de por dónde iba el tema de conversación efectivamente todos los conocemos y demasiado por desgracia ¿qué quieres decir? preguntó dubitativo Carlos casi achantado ¿qué acaso crees que no sé lo de los agujeros por los que espías a nuestra rubia vecina? respondió Mateo al tiempo que las mejillas de Charles adquirían un tono rojizo que le delataban en la última reunión de vecinos que tuvo lugar en tu casa los pude ver cuando fui al baño depravado dijo con tono de disgusto la señora Cruz girando la cabeza como despechada todos los hombres son iguales siempre pensando en lo mismo ¿qué? dijo Court el sorprendido marido inglés ante tal revelación sin acabar de creérselo ¿tú espías a mi mujer? tranquilo tranquilo no pasa nada dijo Marga intentando tranquilizar a su marido para evitar que la cosa fuera a mayores aunque su rostro hacía pensar que incluso pudiera sentir un cierto halago ante la actitud bollerista de su vecino bueno que no sabemos a quién espiaba realmente en el baño si a la flacucha o al güiri dijo por lo bajo la señora Cruz Paquita sonrió al escuchar los comentarios de la señora Cruz y añadió hablando de lavarse el problema no es solo del negro no estaría de más que algunos de los que aquí presentes están lo hicieran de vez en cuando que aquí huele a demasiada humanidad el otro día llovió y no había muchos en el patio eso eso que se lave más el negro dijo Carlos intentado desviar la mirada hacia su vecino degenerado ¿qué acaso quieres ver más a mi mujer desnuda? dijo Cork usando todo el español el de que era capaz creo que yo fui de los pocos que bajó dijo Mateo algo frustrado y cansado de toda aquella situación tú cállate que seguro que eres el que roba toda la comida que falta dijo con cierto desde en la señora Paquita señora lamento la pérdida de su marido como el que más pero no es justo que pague conmigo dijo de forma cortés Mateo vamos no seas condescendiente con la marujuna esta que todos sabemos lo que le pasó de verdad en el marido de la paca dijo maliciosamente la señora Cruz el muy cabrón aprovechó que el pisuerga pasa por Valladolid para tomar las de Villadiego parece que esa es la única que no se ha dado cuenta es que además de tonta pareces ingenua eso es mentira Manolo siempre me ha querido mucho dijo Paquita poniendo todo el tono de ofendida que pudo lo que pasa es que aquí hay muchos envidiosos que no soportan que nos tocara a la quiniela bueno eso ya da igual el caso es que mejor uno menos para comer dijo Jacinto aunque si lo que dicen sobre los robos de comida y Mateo es cierto tal vez deberíamos de echarlo afuera yo estoy de acuerdo dijo Carlos apuntándose al hinchamiento si un animal menos para comer susurró la señora Cruz venga votemos quien quiere echar a la puta calle al chorizo de Tanzania dijo Jacinto viendo el panorama a su favor como que votemos pero que clase de gente son ustedes preguntaba Mateo sin acabar de creérselo como si una mala broma se tratara macabra algo que ni en sus más remotos sueños hubiera podido pensar de ellos además les repito que yo soy de Cuba de donde seas dijo Paquita que acaso no tienen democracia en tu país pues aquí tienes un poco y si no vuélvete a los Estados Unidos de donde salieron todos ustedes señora los negros vienen de África dijo Kurt y está de más seguro que no habla bien en el inglés de donde sea si excepto la palabra mierda y cuatro cosas más no saben ni hablar nuestro idioma sentenció con toda su gracia andaluza y llena de razón Paquita pero que dicen imbéciles si soy de Cuba dijo Mateo con un arrebato de indignación y tengo la carrera de filología hispánica que me saqué compaginándola con mi trabajo si bueno pero a quien quieres engañar dijo Carlos trabajas de día y estudias de noche no seguro que tienes el título colgado y todo y apostaría que es tan falso como las escrituras de la casa que te habrás agenciado en cualquier tugurio de mala muerte este seguro que se prostituye con ese acento tan meloso que tiene se debe de tirar a pares dijo con todo el desdén del mundo la anciana señora Cruz eso me da igual mientras no me mire el culo dijo Jacinto lo que me molesta es otra cosa se ha fijado en lo mucho que se parece el negro a los tipos de allá afuera no me extrañaría que hubiera alguna relación y que esa peste los hubiera traído ellos desde Estados Unidos África o de donde mierda vengan se hizo un silencio absoluto que ni siquiera fue interrumpido por el pobre Mateo que aunque acostumbrado a convivir con aquellos pobres desgraciados estaba viendo como las frustraciones comunitarias estaban llevando al racismo de aquella gente a cotas cada vez mayores hasta el punto de que no sabía hasta dónde llegaría la cosa de seguir aquella tendencia fue entonces cuando en pleno silencio un tipo sucio sudoroso y de aspecto cansado comenzó a porrear la puerta de la entrada con bastante vehemencia la madre que los parió dijo Carlos mientras daba un brico del susto llevándose la mano al corazón ¿quién es ese imbécil? vamos vete que aquí no se te ha perdido nada vamos déjenme entrar por favor es cuestión de vida o muerte dijo aquel desamparado su trozo que respiraba duras penas seguro que es un amigo del negro dijo despreciablemente Jacinto no lo sé pero desde luego tiene sus mismas formas añadió la señora Cruz espero que no piense ni por un segundo que lo dejaremos entrar pues sí una boca más que alimentar ¿estés he creído que somos imbéciles? remató Carlos mientras le hacía un gesto con el dedo medio correcto además que hace una persona allá afuera dijo Kurt trigo claro no es esto es seguro Mateo alucinaba por primera vez en mucho tiempo casi toda la comunidad estaba de acuerdo en algo que no estuviera relacionado con echar su negro culo a la puñetera calle siendo esta vez otro el pobre desgraciado en turno bendito sea Dios ¿han visto todo lo que viene por ahí? dijo Paquita señalando hacia la esquina de la calle hacia la manzana de lo que fuera óptica moreno y donde estaban los restos de la pastelería la mallorquina zombies a decenas cientos puede que miles dijo sin creérselo Marga no muy tendente a abrir la boca en las reuniones de vecinos joder menuda manada apuntó asombrado Carlos vamos amigo vete vete de una vez no sea que vengan todos esos hasta acá que con uno de esos aquí adentro ya tenemos bastante pero que están locos déjenlo entrar dijo suplicante Mateo va a morir irremediablemente está casi rodeado de esas bestias y no tiene pinta de poder resistir mucho más tiempo allá afuera cállate la boca o el que va a ver eres tú dijo Jacinto al menos él no sé si te habrás fijado es blanco blanco como el resto de nosotros y si el tipo que dejamos allá afuera es de ese color imagínate lo que tendremos que hacer contigo que no sé si te has mirado en un espejo recientemente pero sigue siendo negro la gente no era así antes pensaba Mateo intentando justificar para sus adentros al grupo de monstruos que lo rodeaban personas más deshumanizadas sin duda que los seres que deambulaban allá afuera reconvertidas para la ocasión en patéticas parodias de la humanidad preocupadas únicamente para mantener su ya de por sí lamentable status quo en vez de intentar mejorar en la medida de lo posible tanto la convivencia como la forma de vivir el que peor lo llevaba en aquellos momentos era Carlos que había comenzado a sudar de forma copiosa tras ver la avalancha de zombies que parecían invadir la calle una cosa era verlos pasar de forma esporádica y otra asistir a aquella manifestación masiva que podría de proponérselo acabar incluso entrando en el edificio de hecho la señora Cruz ya había hecho mutis por el boro y se había dirigido simuladamente hasta su piso cerrando a cal y canto su puerta blindada y asomándose al balcón a observar las situaciones desde las alturas desde allí pudo ver entre los muertos que se acercaba a un tipo que arrastraba prácticamente su brazo derecho y que sin duda era el supuestamente fugado marido de la señora Paquita vaya pensó la señora Cruz puede que después de todo no se fugara con otra el cabronazo está ahí paseando convertido en zombie sin preocupación alguna no si en el fondo los hay que nacen con suerte el nervioso Carlos por su parte comenzó a zarandear a Mateo en cuanto vio como la calle se llenaba literalmente de zombies y algunos incluso comenzaban a porrear con sus cabezas el cristal de la puerta de rellano ya estarás contento ¿verdad? esto es sin duda culpa tuya los tres con tu apestoso hedor le decía fuera de sí empujándola hacia la puerta vete con ellos asqueroso vete y piérdete Mateo hizo acopio de fuerzas para frenar el impulso de su obeso vecino dispuesto a vender caro su posible obligado exilio fuera del refugio de aquella casa que tan duramente había ido pagando y lo suyo le costó ya que aquel tipo tenía fuerza y acabó empotrándole la cara contra el cristal reforzado de la puerta de entrada desde donde pudo ver a apenas unos centímetros a un par de zombies que le miraron con una viciosa cara de deseo y a lo lejos la figura de aquel que les había pedido auxilio alejándose del lugar Tony por su parte consciente de que aquellos tipos no parecían estar muy por la labor de ayudarle había comenzado ya a correr calle arriba no sin antes echar un último vistazo al piso donde le pareció ver a una señora de edad avanzada haciéndole también una peineta desde su balcón el sol le envidió ver el gesto con claridad por lo que finalmente pensó que debían de ser imaginaciones suyas fruto de la paranoia que parecía estar comenzando a sufrir maldiciendo a la gente de aquel edificio Tony se alejó de allí sin ser consciente de que la justicia divina estaba a punto de poner en marcha uno de esos pequeños momentos en los que parecía funcionar con pulso firme y rectos ringlones el helicóptero que merodeaba la zona desde hacía días había aparecido finalmente y tras enfrentar durante unos minutos a los zombies pareció volverse loco se elevó para que finalmente comenzara a caer estaba claramente fuera de control primero cayó uno de sus ocupantes a la calle y más tarde tras elevarse un segundo ocupante fue a caer al interior del patio central quien sin duda murió nada más tocar tierra ¿se puede saber qué demonios está pasando? dijo un estrico Carlos al ver caer el cadáver de aquel tipo en el patio medio aplastado a continuación un fuerte estruendo reafirmó lo que parecía evidente que iba a suceder el helicóptero se acababa de estrellar contra la azotera aquella fable comunidad provocando que numerosas cascotes cayeran sobre el patio y que un pequeño incendio se declarara en la parte superior del edificio cuya estructura se vio claramente dañada Carlos salió al patio desde donde no podía dejar de mirar al cielo hacia el que se veía encender las llamas y el humo provocados por el helicóptero aquel fue sin duda su gran error de aquel día y seguramente el último que cometería en su vida de repente los ojos del militar caído y espachurrado en el patio se abrieron de par en par con un color blanco como la leche al tiempo al tiempo que sin que Carlos pudiera evitarlo el zombie recién nacido estiraba su maltrecho pero reanimado brazo hacia su pierna atrapándola con un férreo apertón a la altura del tobillo estrujándola poco a poco e inmisericordemente con quien aprieta un tomate al tiempo que levantaba como podía su cabeza para hincarle los dientes no no puede ser fue la penúltima frase emitida por Carlos mientras el zombie no paraba de mordisquearle el tobillo no me puede estar pasando esto a mí la escena era contemplada por el resto de vecinos presentes que no daban crédito a lo que estaba sucediendo un zombie acababa de caer desde el cielo en su puñetero patio y ahora se interponía en su camino hacia sus respectivas casas ¿qué hacemos ahora? dijo la pobre y atemorizada Marga ¿de qué se preocupan par lurdos? ¿pero no ven que ese no se puede muer ni nada después de la caída? dijo Jacinto venido arriba creo que incluso nos divertiremos un rato a costa del zombie mierda a este aunque si te refieres al gordo desgraciado que teníamos de vecino bueno lo podemos incinerar luego pero no acababa Jacinto de decir aquellas palabras retando temerariamente al destino cuando en esta ocasión fue el reciente fallecido Carlos quien abrió los ojos de par en par y se reincorporó tambaleante y emitiendo el cultural sonido de guerra de los que ahora eran los suyos ¿pero se puede saber qué demonios está sucediendo aquí? preguntó retóricamente el propio Jacinto sabedor de que aquella escena no encajaba para nada en el cuadro normal de zombificación deben de pasar al menos 24 horas deben de pasar al menos 24 horas repitió una y otra vez sin acabar de encajar lo que veían sus ojos el caso es que pasados apenas unos segundos Jacinto tenía a su gordo vecino mordiéndole con sus asquerosos dientes del estómago masticando los intestinos con un rostro que parecía ser de satisfacción al tiempo que el hijo de la señora Cruz lanzaba un alarido fruto del dolor Marga y Cork que nunca fueron los que se dicen muy listos se vieron acorralados ante aquellos dos hombres y medio que se interponían ahora en su camino hacia la supuesta seguridad del piso donde habitaban de modo que a grandes males grandes remedios la salida más cercana es la que escogieron para incomprensión de un Mateo que algunos metros de distancia les gritaba con vehemencia que no lo hicieran todo en vano la pareja estaba decidida y buscando una salida abrieron la puerta de la entrada y se precipitaron hacia el exterior si aquel pobre desgraciado de antes ha logrado salir corriendo nosotros también podremos pensaron seguramente ambos sin percatarse o sin querer hacerlo de que en aquellos momentos la masa de zombies estaba ya casi agolpada en la entrada de la vivienda apenas dieron unos pasos afuera se toparon prácticamente de morros con parte del numeroso grupo de zombies que casi no se podía creer que aquellas dos piezas de carne fresca fueron a parar directamente hasta sus brazos Kurt cayó al suelo y en apenas unos segundos fue deshuesado cual auto en una chatarrería con zombies arrancando a diestro y siniestra todo cuanto se le podía al tiro Marga por su parte empujó a unos cuantos y parecía que lograría escapar por un hueco cuando una zombie gorda y mal vestida la agarró por su larga melena y tiró de ella haciendo que cualquier intento de la chica por escapar fuera en vano la zombie fue tirando poco a poco hasta tenerle al alcance de su mano momento que aprovechó por abrazarla por los pechos y lanzarle un primer mordisco en el hombro Marga gritó de dolor y desesperación sus días como humanas habían acabado Mateo estaba realmente contrariado sus vecinos tenían menos luces de las pocas que ya de por sí se les presuponía esperaba que estos no fueran representativos del resto de la humanidad aunque en su fuero interno era consciente de que seguramente no se equivocaría mucho al pensar que aquellos términos de mucho del resto de sus congéneres en aquellos momentos no tenía muchas alternativas correr hacia una turba de cientos o miles de zombies o correr hacia los tres que tenía frente a él no resultaba una decisión específicamente complicada de modo que corrió hacia el patio pensando tan rápido como podía sobre qué pasos dar a continuación lo primero que hizo fue desechar el encerrarse en su piso escogiendo correr hacia la puerta que daba los sótanos donde guardaban los víveres con la esperanza de poder fortificarse dentro y buscar ya con calma una posible solución a aquel terrible dilema Paquita no estaba en disposición de pensar mucho tampoco es que lo hiciera muy a menudo y hubiera ejercitado gran cosa su cerebro en todos sus años de vida así que decidió seguir al macho de la manada que aunque negro era macho y el único que quedaba a mano con vida le costó mantener su ritmo aunque no tardó en adivinar sus intenciones pues no es tonto del todo el negrito este pensó mientras se arrepentía de todos los platos de más que se había ido comiendo a lo largo de los últimos meses con las visitas furtivas al sótano y que ahora le pasaban factura intentando correr detrás de aquella especie de gacela mas no hubo suerte Mateo llegó hasta la puerta que descendía hacia el repleto garage y la cerró tras de sí con llave y corriendo todos los pestillos habidos y por haber Paquita no se lo podía creer se la había jugado su compañero y vecino nada más llegar hasta la puerta comenzó a borrearla con fuerza gritando hasta casi la extenuación de la que tampoco es que estuviera muy lejos tras la carrera abre mierda ya están aquí gritaba Paquita una y otra vez sin recibir respuesta alguna hasta que pensó que Mateo debía de haber seguido corriendo y encontrarse ahora en la otra punta de la zona de garage y trasteros aunque tras unos segundos acabó descubriendo que no había sido así jódese señora escuchó de una voz situada a escasos centímetros de ella al otro lado de la puerta mi ser negro y apestoso que no sabe usar llaves y abrir puertas Paquita no tuvo mucho tiempo de reaccionar ni siquiera para responder como hubiera querido tenía los zombies lo suficientemente cerca como para no poder perder ni siquiera un segundo de su tiempo en responder a aquel ingrato su instinto de supervivencia le indicaba que comenzara a correr como fuera hacia su piso de modo que inició nuevamente la carrera esta vez hacia arriba en varias ocasiones se giró para contemplar la dantesca escena de los bamboleantes zombies subiendo las escaleras detrás de ella lentamente a su ritmo tropezando y cayendo algunos chocando entre ellos pero ascendiendo otros casi sin aliento logró llegar hasta el tercer piso donde se encontraba su casa momento en que recordó algo al que le provocó un frío rellero de sudor que comenzó a resbalarle por la nuca se había dejado el bolso con las llaves en el rellano con la algarabia organizada ni había pensado en tomarlo de hecho en aquellos momentos se encontraba preguntándose para qué demonios llevaba un bolso como el suyo a cada una de las reuniones cuando no había nada más de interés que transportar en él y las simples llaves le cabían en cualquiera en los bolsillos el caso es que la había pifiado y lo que era peor el primero de los zombies asomaba ya por el rellano de las escaleras por lo que no tenía mucho tiempo para pensar la señora Cruz la vieja vivía dos pisos arriba en el ático compuesto por los dos pisos que se había comprado y la muy perra había escapado de la reunión antes de que todo aquello sucediera por lo que sin duda debía de estar a salvo en su casa era la última esperanza por lo que decidió hacer un último esfuerzo y comenzar a correr hacia arriba justo en el momento en el que alcanzaba de nuevo las escaleras un zombie llegó y se interpuso en su camino no podrán conmigo piezas de carne podridas y diciendo esto Paquita le lanzó una patada con la que le clavó la vuelta con en la rodilla hundiéndose en ella cinco centímetros y haciendo que el zombie perdiera el equilibrio esto es repugnante retiró su pie y comenzó a correr de nuevo a escaleras arriba no tardando en llegar hasta el rellano donde estaba el piso de la señora Cruz por lo que una vez estuvo frente a la puerta respiró aliviada señora Cruz soy yo Paquita dijo con voz desesperada mientras los escuchaba caminar por las escaleras subiéndolas una a una poco a poco pasados unos segundos comenzó a porrear la puerta con más fuerzas todavía mientras notaba como una sensación de pánico la invadía y la recorría de arriba a abajo y si finalmente la señora Cruz no estaba allí pero tuvo suerte y al cabo de unos segundos escuchó unos pasos acercarse y una voz que se dirigía a ella ¿qué es lo que quieres pa' acá? dijo la señora Cruz con cierto desen ábrame esos bichos están por todos lados y no tengo las llaves de mi casa deseprisa o estoy perdida no pretenderás de verdad que abra mi puerta con esos seres del demonio tan cerca o si es más ¿dónde está mi jacinto? seguro que lo has dejado abandonado como a un zapatucho menos mal que es listo y sabrá salir con bien de esta pero ábrate una puñetera vez vieja loca ya están aquí dijo Paquita mientras veía la vanguardia del grupo llegar hasta el rellano a escasos 5 metros de ella Paquita siguió chillando desesperada con los zombies a 5 4 3 metros con la señora Cruz que no parecía mostrar el más mínimo ápice de piedad hacia su vecina que ya tenía los zombies a 2 metros a 1 5 zombies se abalanzaron sobre la pobre Paquita arrojando sus brazos sobre su cabeza sus hombros ella intentó apartarlos con sus brazos como quien espanta moscas de forma tan inútil como el que intenta volar lanzándose por un barranco fue una verdadera carnicería la sangre de la pobre Paquita no tardó en resbalar por debajo de la casa de la señora Cruz invadiendo su recibidor aunque en aquel momento esta ya no estaba allí se había dirigido hacia la amplia terraza lateral del piso a observar la situación viendo como la calle estaba completamente invadida por aquellos seres ya se irán malditos dijo más como un deseo que con conocimiento de causa ya que a los pocos segundos pudo comprobar como un ruido que la acompañaría hasta el final de sus días comenzaba a sonar a unos 12 metros de ella algo estaba porriendo a la puerta de su casa una y otra vez de forma cansina y sobre todo muy molesta eran ellos intentando entrar pretendiendo comer sus carnes viejas pero frescas más no hubiera valido a la vieja señora Cruz haber abierto la puerta al menos de aquella forma habría tenido a alguien con quien compartir el tiempo que le quedaba de vida tal vez así ellos no lo hubieran descubierto y habrían regresado por donde vinieron y tal vez así no estarían en aquellos momentos golpeando la puerta una y otra vez una y otra vez lo tenía mal o bien moría loca de inanición o deshidratada o bien era devorada por los zombies una vez que la puerta acabara setiendo al cabo de días semanas o meses y por si fuera poco afuera el helicóptero que había caído en el ático vecino lo había incendiado y carbonizado a todo dejando inutilizada cualquier posible ruta de escape capítulo 10 vuelos militares sobre el cielo de palma media hora antes breve interludio en el aire Tommy y granero llevaban algo de cansancio acumulado las últimas semanas en la isla habían sido agotadoras todo al contrario de lo que se esperaba cuando entre maldiciones se enteraron de su destino se habían licenciado con honores en la que no hacía mucho renovada academia del aire de Zaragoza y les había tocado en suerte Mallorca como destino para ningún peninsular que se aprecie aquel era un destino militar de enjundia todo al contrario ni maniobras de condiciones ni cuarteles adecuados ni una guarnición de prestigio un desastre al que deberían resignarse pero hete aquí que el destino los altos mandos o dios sabe quién les habían destinado una buena sorpresa la víspera de la noche de reyes a media tarde se formó un numeroso grupo de zombis que se estaba dirigiendo hacia el centro de palma no les dijeron cómo había sido posible semejante suceso cuando se suponía que esas cosas estaban cuidadas precisamente para que no sucedieran el caso es que inmediatamente las unidades de tierra y aire capitaneadas por el teniente Lujan el mando de guardia en aquellos momentos se pusieron en marcha con la intención de detenerlo cuanto antes cuando Tom sobrevoló 31 de diciembre y divisó la masa de muertos vivientes notó cómo se le helaba la sangre había muchos más de los que se había imaginado y de los que había visto jamás juntos en teoría estaban preparados para tal contingencia convenía no confiarse ya que cualquier error tratándose de no muertos podía ser fatal pero aquel día lo tendrían complicado para poder derrotarlos a vida cuenta de que esta vez no les pillarían por sorpresa o sabían más o menos cómo hacerles frente cuando las unidades de aire llegaron a la zona las de tierra ya estaban situadas Tom y el resto de sus compañeros de helicóptero habían recibido una larga charla sobre el uso de armamento de las máquinas en las que volarían con la idea de no causar demasiadas bajas civiles ni daños estructurales nada que no supieran ya pero que a los mandos les gustaba recordar y no es como que en aquellos momentos recibieran ningún tipo de presión mediática como sucediera años atrás cuando cualquier error podía acabar publicado hasta en el tablón de anuncios del más lejano colegio perdido en las montañas con las consecuentes repercusiones pero aún así preferían no llamar mucho la atención ya que el estatus quo existente les iba como anillo al dedo como el ejército cumpliendo con una labor gubernamental que iba mucho más allá de lo que la obsoleta constitución prehebía obsoleta porque tras la aparición de aquellos seres se habían creado numerosos limbos difíciles de rellenar en los textos de 1978 pero para sorpresa justo cuando estaban llegando a la zona y tenían ya cargadas todas las armas recibieran una misteriosa comunicación por radio instándoles a abandonar la zona a ellos y al resto de unidades militares el teniente Luján solicitó hasta en tres ocasiones que se repitieran las órdenes ya que no acababa de entender lo que sucedía negándose inicialmente a obedecerlas finalmente una comunicación directa en el alto mando y con el mismísimo general Pacheco hizo que no le quedara más remedio que entre maldiciones cumplir las órdenes y retirar a sus hombres dejando vía libre a lo que sería una carnicería sin precedentes desde los años de la primera plaga desde entonces pocas cosas de las que habían sucedido tenían sentido para Tommy Granero pero ellos eran militares y su única misión era la de acatar órdenes no de juzgarlas comentarlas o cuestionarlas eso era trabajo de sus superiores tras los para muchos vergonzosos sucesos del 5 de enero las tropas permanecieron acuarteladas durante los 3 días siguientes y al cuarto recibieron órdenes de patrullar las calles desde sus vehículos blindados y de reportar sobre cualquier hecho anormal que vieran Tom no acababa de comprender muy bien cómo aplicar el término anormal en aquel contexto de irregularidad en que estaban viviendo con zombies caminando por las calles a sus anchas sobre todo gracias a la inacción de las tropas apostadas en la isla con la finalidad inicial de evitar precisamente aquel hecho aún así sí que notó cosas que podían ser definidas como extrañas por tres veces vio por las calles de palma lo que le pareció que era un zombie yendo a una velocidad superior a la habitual al principio no se lo podía creer de hecho llegó a pensar que se trataba de un humano vivo huyendo de algún zombie que la perseguía pero tras observar con detenimiento pudo comprobar cómo el sujeto pasaba junto a otros zombies sin que estos hicieran el más mínimo gesto para atraparle lo que más le molestaba a él y al resto de sus compañeros era la orden de no intervención que les había sido dada a todos ellos por parte de los mandos su misión era la de patrullar no intervenir y reportar cosa que hicieron en todo momento Tom y Granero salvo en dos ocasiones la primera de ellas estuvo relacionada con el grupo de reporteros que al parecer comenzaban a ser molestos para sus superiores y que se dedicaban a continuar con su labor informativa pese a las inconveniencias de no haber casi quien las escuchara y de tener que compartir las calles con los no muertos Tom y Granero habían jurado servir y proteger a su patria por lo que nunca cuestionaban las órdenes que recibían sin embargo una fría mañana de enero con el helicóptero sobrevolando el paseo marítimo frente al abandonado hotel Melia Palace Atenea localizaron el Hummer negro con el logotipo del hacer pintado en el techo las órdenes eran bien precisas se les había de tratar como enemigos de hecho como al enemigo porque hasta donde sabían en aquellos momentos no había otro ya que a los zombies los trataban como si no existieran Granero iba a reportar a la base general Asensio sobre la localización del vehículo solicitando instrucciones cuando Tom lo detuvo Tom iba pilotando en aquella ocasión el helicóptero al que había descendido hasta poder ponerlo frente al auto de los periodistas evitando que estos continuaran su marcha tenía todas sus armas apuntando al frontal y aún así algo le impedía disparar algo que quizá podría definirse como moral deber o la sensación de que parecía no trabajar para aquello para lo que se había apuntado al ejército desde la cabina del helicóptero podían ver el rostro casi suplicante de los integrantes de la Hummer el rostro de la impotencia de aquellos que saben que van a morir pero van a hacerlo en paz y con la conciencia tranquila aunque con trabajo por hacer por dos veces estuvo Tom a punto de disparar ante el silencio de Granero y por dos veces se frenó ¿qué hacemos? preguntaron casi al unisolo Granero y Tom no lo sé llevan detrás de esos un par de días Dios sabrá por qué dijo Tom sin dejar de mirar al vehículo que tenían enfrente y sin dejar de pensar todo esto me parece de lo más extraño qué demonios se supone que estamos aquí para matar zombies no para acabar con civiles desde luego aquí está ocurriendo algo extraño dijo el siempre parco en palabras Granero nos vamos se nos puede caer el pelo por esto pero me llevo a disparar un solo proyectil sobre esa gente y diciendo esto Tom elevó el helicóptero y se alejó de la zona como si no hubiera visto nada la segunda vez que Tom y Granero ignoraron ligeramente sus instrucciones fue a finales de enero se encontraba de nuevo patrullando palmas desde el cielo con la simple misión de comprobar si la masa de zombies que llevaba algunos días formándose frente al corte inglés de avenidas continuaba creciendo e intentar de paso descubrir el motivo de aquella concentración debiendo estar a poco menos de medio kilómetro del centro comercial cuando vieron a la supuestamente quieta marea de zombies del corte inglés avanzando por la avenida en dirección a la calle 31 de diciembre joder fíjate en aquello da miedo dijo Tom señalando al inmenso grupo de zombies que se desplazaba lentamente por las calles parece que persiguen a aquel pobre demonio que tiene pinta de no poder ni con su calma Granero no respondió sudaba bastante y no hacía falta ser Einstein para darse cuenta de que estaba algo enfermo había tenido diarrea poco y no había parado de beber agua a lo largo de los últimos días sazonado todo ello por algunos vómitos y una fiebre que iba y venía vamos a ayudarlo y de paso ve comunicándote con el mando militar para saber cómo proceder con respecto al núcleo de movimiento dijo Tom mientras pasaba con el helicóptero por encima del civil que les hacía señas desde el suelo Tom se situó frente a los zombies durante unos segundos y viéndoles acercarse poco a poco lanzó dos de los misiles del helicóptero al tiempo que gritaba váyanse al infierno hijos de puta y diciendo esto comenzó a disparar las amatralladoras por entre la humareda que se había formado por el impacto contra los zombies oye granero estás bien quieres que regresemos Tom preguntó girando hacia su compañero fue entonces cuando se dio cuenta de que algo marchaba mal irremediablemente mal el rostro de su amigo estaba totalmente pálido su mirada perdida y parecía tener dirindones granero amigo si se trata de una puta bruma no tiene gracia ya pasé por lo de las novatadas hace tiempo dijo temiéndose en el fondo lo peor al ver el inmutable rostro de su compañero aquello no tenía ningún sentido no podía transformarse no habían estado en contacto con ningún foco de infección zombie en días al menos que él supiera Tom sin dejar de disparar intentó controlar el aparato con una sola mano al tiempo que extendía la otra para zarandear un poco a granero y hacerle reaccionar fue en ese momento cuando se dio cuenta de que era el único ser vivo dentro del helicóptero el cuerpo de granero estaba frío como una piedra al amanecer entonces corroborando los peores temores de Tom granero se movió agitadamente estaba teniendo espasmos y parecía escupir espuma por la boca carajo dijo Tom al ver la escena perdiendo un poco el control del aparato todavía tendrá huevos de contaminarme Tom elevó el helicóptero unos cuantos metros desequilibrando a lo que quedaba de su compañero que fue a parar a la parte posterior del aparato creyó haber ganado así algunos segundos cuando se giró un instante para ver aterrorizado a granero abalanzándose sobre él corriendo Tom no daba crédito a lo que estaba presenciando ¿era granero un puto zombie o no? ¿acaso los zombies podían correr durante el inicio de su transformación con el residual de lo que fueron en vida en su cuerpo? desde luego de ser así nunca había escuchado nada al respecto en las charlas sobre el tema y si algo había recibido a lo largo de los últimos años era charla sobre zombies el caso es que tuvo que hacer uso de toda su experiencia para no perder el control del aparato moviéndolo de lado a lado para hacer caer a su compañero que no paraba de dar tumbos en la parte de atrás del helicóptero tratando de ganar de ese modo algún tiempo en una maniobra desesperada Tom apretó el botón que abría las puertas laterales del helicóptero y comenzó a zarandearlo con la idea de intentar desalojar a su transformado amigo la noticia es que no tardó mucho en que este cayera la extraña noticia es que a pesar de su supuesta transformación un nutrido grupo de zombies abalanzó sobre él intentando devorarlo aunque no tuvo tiempo de ver si finalmente llevaban a cabo el macabro ritual de despedazamiento ya que notó como había perdido ligeramente el control del vehículo no estaba seguro de qué pasaba pero seguramente con tanta sacudida y tanto zarandeo debía de haberse dañado algo el aparato que se había vuelto medio loco disparando a diestra y siniestra intentó bloquear las armas y ascender aunque en el proceso aquellos infernales bichos tan lentos supuestamente se habían enganchado ya a los patines de aterrizaje del helicóptero y a las puertas delanteras del mismo comprometiendo más si cabe la estabilidad del aparato Tom comenzó a disparar de nuevo casi sin Tom y Son intentando acabar con tantos zombies como pudiera sin tener muy claro si les estaba dando o no en medio del caos que se había formado mierda o algo o algo o en nada tendría a varios de ellos merodeando por aquí detrás dijo Tom mientras elevaba el aparato que costosamente levantaba de nuevo el vuelo con el sobrepeso de varios zombies enganchados el helicóptero se elevó 5, 10, 15 metros y fue entonces cuando Tom se dio cuenta de que dos de aquellas besties acababan de subir a bordo les había costado su tiempo lo habían hecho poco a poco paso a paso pero con su característica frialdad de acero y sus movimientos lentos pero precisos finalmente habían logrado subirse a bordo Tom que destacaba por no ponerse nunca nervioso comenzó a sudar del mismo modo que lo hiciera granero minutos antes aunque en este caso a fruto de la situación que estaba viviendo y no por estar sufriendo ningún tipo de transformación o al menos eso esperaba él echar a un zombie fuera era algo relativamente factible pero comenzaba a tener sus dudas sobre si le sería posible tirarlos a todos por la borda comenzó a zarandear el helicóptero y tras muchos esfuerzos uno de los zombies cayó en el patio de una de las casas que tenía a sus pies estampándose contra el suelo pero había ya demasiados de ellos dentro del aparato cuatro más para ser exactos y uno más se sujetaba a Dios sabe como a la puerta que tenía a su lado conformando una visión que generosamente podía ser catalogada de grotesca no tenía muchas opciones lo mejor que podía hacer era intentar aterrizar el aparato y salir huyendo de aquellos seres pilotar aquellos trastos era una de las cosas que mejor sabía hacer Tom en el mundo pero aterrizarlos en estrechos tejados de casas antiguas y en aquellas circunstancias era un reto complicado incluso para los mejores expertos y si encima tenía la presión de contar con varios zombies o plántate en la oreja de forma casi literal la misión comenzaba a sonar complicada los tres o cuatro zombies que seguían asidos a los patines de aterrizaje eran un elemento más que añadir a la suma de inconvenientes ya que hacía menos estable el aparato poco a poco comenzó a acercarse al tejado de aquella casa mientras se preguntaba si éste estaría preparado para aguantar el peso del helicóptero y lo que haría con ellas esas bestias que llevaba a Sidas una vez tocaran en tierra todo parecía ir bien hasta que un fuerte golpe de viento acabó por desequilibrar el aparato haciendo que Tom perdiera el control por completo mierda dijo mientras notaba como el helicóptero descendía prácticamente de golpe los 10 metros que le separaban del terrado el golpe le quitó el tener que pensar en las amenazas de los zombies ya que la mayoría de ellos quedaron destrozados por el impacto Tom agradeció a los cielos todos los mecanismos de seguridad que llevaba incorporados el aparato y que hicieron que pudiera salir de aquella situación con apenas unos rasguños algunas maculladuras y seguramente alguna vértebra desplazada que le acabaría molestando por el resto de sus días su otro temor se fue desvaneciendo poco a poco como buen consumidor de películas americanas que era y a pesar de su larga experiencia en situaciones de combate durante el minuto que intervino en quitarse los arneses y liberarse de los pertinentes cinturones de seguridad estuvo con los dedos cruzados suplicando para que aquel trasto no explotara y reventara en mil pedazos tuvo suerte ni lo hizo ni tenía avisos de hacerlo aunque todo a su alrededor comenzó a arder y a formar una inmensa humareda arrastrándose esquivando las llamas que comenzaban a formarse tomó su mochila de emergencia salió del helicóptero tan pronto como pudo e intentó alejarse del lugar lo más velozmente posible aunque por desgracia en las condiciones en las que estaba no podía moverse con rapidez una vez fuera pudo ver que a pesar de haber un buen número de zombies aplastados por el peso del helicóptero o atrapados y en llamas bajo su panza o sus patines había tres que se habían liberado de acabar convertidos en carne picada y ahora qué mierda hago pensó prácticamente sin fuerzas ni siquiera para respirar esto es el puto fin no tengo fuerzas para aplastarles la cabeza ni tiempo para ponerme a buscar un arma en la mochila tímidamente Tom comenzó a retroceder hasta llegar al borde de la terraza del edificio con los tres zombies empezando a caminar hacia él imaginándose de ser eso posible la bacanal que les esperaba a costa de aquel pobre desgraciado que había caído del cielo arrastrándoles con él hasta aquel lugar fue entonces cuando Tom notó que todo comenzaba a temblar bajo sus pies efectivamente tal y como sus fatigadas neuronas le estaban indicando aquel tejado no estaba preparado para aguantar el peso y el impacto del helicóptero por lo que se había colapsado y ahora comenzaba a resquebrajarse y a enguchir a todo cuanto se le ponía en su camino lo primero en caer fue el incendiado helicóptero en sí que desapareció en mitad de una nube de polvo seguido por los tres zombies que fueron tragados cualjonas en la ballena y que cayeron hasta el piso del vía abajo finalmente el tejado se quedó aguantando con ella capítulo 11 reunión de amigos tony y mark estaban borrachos llevaban celebrando el reencuentro bastante tiempo puede que incluso demasiado no llevaban el control de las horas para qué y sólo sabían que habían visto ponerse ya el sol en un par de ocasiones lo bueno de vivir el fin del mundo por segunda vez es que acabas viendo la vida de otra forma tus prioridades cambian y desaparecen algunas preocupaciones como el vivir el día a día de forma intensa y no perder el tiempo los zombies iban a estar allá afuera estuvieran sobrios o borrachos y no les correspondía a ellos el salvar el día haciéndose los héroes para eso ya estaban las autoridades y el gobierno que por cierto a su parecer estaban haciendo un trabajo penoso ya que seguían sin dar señales de vida parece increíble que con todas las preocupaciones por parte de la sociedad para evitar aquel terrible escenario éste se hubiera dado a lo grande y que los zombies hubieran podido tomar una ciudad como palma y más teniendo en cuenta que al margen de las unidades del ejército español apostadas en valencia la sexta flota norteamericana patrullaba constantemente el mediterráneo con sus más de 20.000 efectivos sus 40 buques de guerra y sus 6 mini submarinos con fuerzas de intervención rápidas entrenadas para entrar en combate en tiempo récord estaban abandonados consciente o inconscientemente a su suerte lo cual hacía suponer que la cosa podía ser especialmente grave en el resto del mundo si la placa se había propagado con igual virulencia por el continente de modo que aunque no había mucho que festejar al menos Mark y Tony seguían vivos para celebrarlo contarse viejas batallitas y hablar del buen tipo que se gastaba a la vecinita que Mark se había estado beneficiando durante todo aquel tiempo al amanecer del tercer o cuarto día de la llegada de Tony mareados los dos como estaban decidieron empezar a plantearse qué hacer con sus vidas a lo largo de los siguientes días bueno yo no voy a salir de aquí lo siento decía Tony intentando autoconvencerse y de paso hacer lo propio con Mark mira me bastó con un día en ese invierno para tener claro que aunque esos de ahí puedan ser muy lentos hay mil peligros acechando dispuestos a joderte el día ay por favor no es para tanto ¿sí? dijo Mark mientras desayunaba un poco de pan caliente descongelado con mermelada vamos siempre ha sido bastante exagerado mira casi me caí un helicóptero encima me dispararon desde la azotea del corte inglés y eso por no mencionar a los zombies dijo Tony que por si no te has fijado siguen meroteando por ahí afuera y eso por no hablar de todos los encuentros que no tuve pero que seguramente quedan en la lista bandidos desaprensivos unidades militares deseosas de disparar a cuanto se mueve pandilleros imbéciles ah y los zombies esos a los que les ha dado ahora por correr o cuanto menos caminar rápido una nueva moda que bien poca gracia me hace no sé se está bastante bien aquí pero hemos de aspirar a algo más que vegetar borrachos como una cuba pensando en la pijilla de al lado o si eso lo dices tu lado científico se quejó Tony te mueres por salir allá afuera e investigar qué pasa pero te vas a quedar con las ganas o al menos no cuentes conmigo en lo que queda de año que por cierto te recuerdo que comenzó no hace mucho además ya viste el frío que es allá afuera por nada del mundo saldría de nuevo al exterior no acababa de decir la frase cuando escucharon un chillido proveniente del chalet contiguo que no tardaron en relacionar con su vecina Tony y Mark se miraron dubitativos preguntándose con la mirada qué hacer intentando buscar una razón que justificara el no moverse de aquel caliente y cómodo comedor en el que se encontraban para poner con toda seguridad en riesgo sus vidas hay que ir ¿verdad? preguntó Tony me temo que sí y me da que nos la habremos de ver con un zombie respondió Mark maldiciendo su suerte y su moral caritativa ¿el mamado? preguntó Tony levantándose perezosamente del sofá sí eso me temo no creo que ninguno de esos tipos haya logrado entrar en su chalet los muros eran altos y sólidos como los nuestros bueno pala o escopeta inquirió Tony ya desde la puerta que daba al patio sosteniendo en la mano ambos objetos recogidos del suelo las dos respondió Mark tomando la escopeta nunca se sabe qué podemos encontrar al otro lado del muro aunque lo de disparar mejor lo dejamos como último recurso no quiero llamar demasiado la atención y tener mañana montado una manifestación de cien zombies atraídos por el ruido ¿sabes? espero que sea una chica agradecida comentó sonrinte Tony mientras apoyaba en el muro separador de la escalera de mano que había en el jardín y comenzaba a subir por ella seguido por su amigo no se ve nada dijo Mark intentando asomarse por detrás de Tony tampoco se oye nada puede que sea demasiado tarde bueno casi mejor en nuestro estado actual no sé si hubiéramos sido de gran ayuda confesó Tony vamos no jodas lo último que me apetece es tener por vecinos a un par de zombies caminando por arriba y para abajo todo el día o convivir con un misterio como el de no saber qué ha sucedido y tener que despedirme de esta forma de la única posibilidad delique conocida en Dios sabe cuántos metros a la redonda justo había acabado la frase cuando escucharon otro chillido más pijo de lo que en la vida hubieran sospechado que se pudiera emitir viendo a continuación a la vecinita salir corriendo al patio seguida de efectivamente su fornido novio brazos al frente ambos iban con el torso al descubierto lo cual provocó las babas de Tony que aún en aquel estado deplorable no pudo evitar sentirse sexualmente atraído por aquella estupenda mujer de protuberantes pechos y curvas peligrosas bueno creo que entiendo que pudiera sucumbir a sus encantos científico idiota aunque no se pudo ver más de ella en ti supongo que cuando la necesidad aprieta no te importa bajar el listón mucho sí claro muy gracioso ¿no? dijo Mark con un manifiesto tono sarcástico pero convendría hacer algo la tiene casi acorralada y en ese estado no creo que sea capaz de esquivarlo por mucho tiempo lo dices como si fuera yo el que tiene que actuar tú eres el de la pistola ¿sabes? espetó Tony mira ya te he dicho que mejor no tentara la suerte y atraer a más bichos como esos además sobre tu pregunta de antes ella sí que es muy agradecida y suele necesitar consuelo bueno siendo así recerré para que ese no sea el de los que corren o estaría en serios problemas bueno no te preocupes en este caso puede que dispare dijo Mark levantando la pistola al tiempo que su amigo saltaba al patio vecino sí por eso me preocupo ¿sabes? respondió mientras llegaba al otro patio no del todo convencido nada más tocar tierra recogió la pala y avanzó con paso decidido hacia el zombie intentando autoconvencerse de que no estaba haciendo ninguna tontería motivo por el que no dejaba de repetirse una y otra vez que lo más cercano al sexo que había tenido en mucho tiempo era sus relaciones con las copias de interview de Mark por suerte el zombie ni lo vio venir estaba de espaldas intentando agarrar como un quinceañero a la jovencita semidesnuda por lo que pudo propinarle un tremendo golpe en la cabeza con la pala que llevaba en la mano sin embargo aquella mala bestia no parecía muy dispuesta a caer y cuando el impacto había sido fuerte seguía en pie aunque parecía algo trastornado motivo que hizo que la mente de Mark subido como estaba en la tapia comenzara a darle vueltas al asunto el zombie de lo que un día fue Rafa se giró más deprisa de lo que solía ser habitual en un ser de aquellos o al menos eso pensó Tony que no sabía si se estaba volviendo paranoico respecto a ese tema y se frenó del impacto del segundo golpe con un brazo mientras intentaba golpear a su atacante con el otro fue entonces cuando la vecinita en un ataque de rabia e histeria se abalanzó sobre el zombie de su ex novio encaramándose a su espalda no no exclamó visiblemente alterado Tony pensando en que su única posibilidad de sexo podía acabar convirtiéndose en un zombie si recibía el más mínimo rasguño de esa torpe mole con patas que ahora se movía de un lado a otro intentando quitarse de encima aquella especie de garrapata de acuerdo respondió Teresa apartándose de la escena totalmente encandilada de aquella demostración de galantería generosidad y valentía Tony no tuvo problemas para esquivar las dos o tres acometidas que el zombie llevó a cabo mientras Mark se pensaba muy seriamente a ese disparar o no ya que aunque su amigo parecía tener controlada la situación la escena que estaba presenciando no acababa de encajar había algo que fallaba aunque no lo acababa de tener todo claro por suerte no hizo falta que acabara tomando ninguna decisión ya que tras varios intentos Tony logró acertar de nuevo de pleno en la cabeza de Rafa concretamente en su rostro en el que hundió irremisiblemente la pala quedando clavada en él bueno listo dijo Tony mientras apoyaba las manos sobre sus rodillas intentando bajar pulsaciones y recuperar el aliento perdido mientras notaba como los cálidos brazos de Teresa la atrapaban por el cuello y recibía un cariñoso beso de agradecimiento primero en la mejilla y luego en la boca lo siento dijo Teresa algo ruborizada por su impulso no he podido evitarlo eres encantador y diciendo esto volvió a unir sus labios con los de su supuestamente desinteresado salvador bueno debe de haber algún nombre para este tipo de enfermedad algo parecido a lo del síndrome de estocolmo murmuró Mark mientras descendía contemplando la escena de amor y se acercaba al zombie pasando por delante de la feliz pareja que ni pareció verlo no hacía falta ser Einstein para adivinar lo que vendría a continuación y no se equivocó mientras tomaba muestras de aquel espécimen su amigo y su ex avante desaparecieron en el chalet de esta dejándole solo en el jardín con aquel zombie y sus pensamientos había anochecido cuando Tony finalmente regresó que te preocupa dijo este viendo el semblante serio y la mirada perdida entre su amigo el zombie de esta mañana respondió todavía perdido en sus pensamientos pues yo de ti no lo haría está muerto y bien muerto y no creo que se levante de nuevo respondió Tony intentando resultar gracioso no era normal bueno no es que el hecho de que un ser humano resucite ansioso por devorar a los que fueran sus congéneres resulte muy normal pero dentro de los parámetros establecidos en los que a pautas naturales se refiere había toda una serie de circunstancias nuevas o al menos no estudiadas sabes en resumen apremió Tony que hemos de descubrir qué está pasando si se trata de manías nuestras o si el virus puede haber mutado cosa considerada como imposible por la comunidad científica internacional incluyéndome de momento he tomado algunas muestras que estoy analizando en mi laboratorio aunque no dispongo de la infraestructura ni del equipo necesario para hacerlo con todo el detenimiento y la exhaustividad que me gustaría crees que puede tener algo que ver con que haya zombies que se mueven más rápido de lo normal esos preguntó Tony puede ser pero hay demasiados factores en el aire bueno mejor pensamos mañana en ello sentenció algo cansado Tony finalmente ha resultado ser un día agotador y conviene que descansemos mañana seguro que veremos las cosas mejor Mark se despertó algunas horas antes que Tony continuó haciendo pruebas y tomando notas cuando se reunieron para desayunar fue el primero en abordar el tema no he logrado llegar a ninguna conclusión científica satisfactoria dijo Mark frustrado he comparado los análisis que tenía en mi ordenador de los estudios que realicé en los Estados Unidos con las muestras extraídas del sujeto al que eliminaste ayer y aparentemente no había ninguna diferencia es decir en ambos casos el individuo estaba muerto ¿no? dijo Tony mientras se llevaba a la boca su habitual tostada de pan caliente descongelado untado en mermelada muy gracioso ¿no? mira si todas tus aportaciones a la conversación van a ser de este tipo creo que sería mejor que te limitaras a escuchar o a compartirlas con nuestra vecina que seguro que las apreciaría más que yo replicó Mark algo molesto posiblemente por la frustración de no haber encontrado una solución al dilema aunque tal vez tengas razón ¿sabes? sí bueno la suelo tener y en este caso con el tipo con una pala clavada en su rostro no creo que me equivoque estaba muerto y bien muerto añadió Tony sin tener muy claro si seguir con la broma o enfadar definitivamente a su amigo o si escucharle y perderse la oportunidad de hacer una visita mañanera a la adorable generosa e incansable no efectivamente como bien señalabas ambos especímenes están muertos sin rastro por tanto del virus comentó Mark por ello es normal que haya similitudes en el resultado final pero no sabemos si los factores intermedios fueron provocados por el mismo virus una mutación del mismo o algo así en resumen apremió Tony utilizando aquella pregunta que solía formular tantas veces a su amigo cuando comenzaba a divagar y hacer planteamientos en voz alta que muchas veces tenían como única razón de ser el reflexionar sobre algún tema que deberíamos obtener muestras de un zombie de ese estilo que estuviera vivo bueno que caminara aunque bastaría con que se moviera y diera señales de vida o de lo que sea estás insinuando que deberíamos cazar a un espécimen de esos preguntó Tony algo alterado por la propuesta aparentemente suicida de su amigo si algo así creo que eso deberíamos dejárselos a las autoridades competentes dijo Tony intentando hacer entrar en razón a Mark las mismas que nos han dejado a todos aquí abandonados como perros añadió Mark no creo que ya va siendo hora de tomar cartas en el asunto e intentar salvar el culo por nosotros mismos que no te fijaste acaso en aquel zombie que iba ganando reflejos por segundos no muchos es cierto pero desde luego me daba la sensación de que cada vez controlaba mejor sus movimientos como si se moviera con más altura pues a mí me preocupa más cómo o por qué se transformó el tipo no tenía pinta de haber sido infectado por otro zombie y se supone que la casa estaba libre de cualquier foco de contagio por lo que no tiene ningún sentido lo que pasó dijo Tony intentando encontrar alguna explicación es una cuestión que también se me ha pasado en varias ocasiones por la cabeza sin encontrar respuesta creo que lo mejor que podríamos hacer es hablar con Teresa y que nos cuente todo lo que recuerde sobre la transformación del tipo S dijo Mark hay demasiadas cosas que salen del perfil típico de actuación del virus y te puedo asegurar que no es como para tomárselo a broma cualquier variación que se salga de los parámetros que conocemos podría resultar catastrófica de acuerdo me convenciste vamos a despertarle y preguntarle todo sobre ello y diciendo esto Tony se levantó de la mesa y se marchó hacia el chalet de su vecina seguido por Mark que no abrió la boca al cabo de unos minutos entraron por la puerta de la casa de Teresa de la que ambos tenían la llave y subieron hasta el piso superior con la idea de despertarla si fuera preciso sin embargo no fue necesario estaba cantando alegremente una canción de Madonna mientras se duchaba con agua caliente sin que le importara desperdiciar parte de la energía recolectada por sus paneles solares sistema de energía alternativa implantada por doquier tras la primera plaga y que se había desarrollado bastante a lo largo de los últimos años hola monada venimos a visitarte dijo Tony mientras asomaba la cabeza por el baño cubierto de vapor ¿se puede saber qué hacen ahí los dos mirando como idiotas? preguntó Teresa algo molestar ser observada desnuda de aquella forma chica ¿por qué tienes que ponerte así? si ya te lo hemos visto todos dijo graciosamente Tony mientras se recreaba mirando de nuevo las curvas de su vecina eres un grosero y un mal educado dijo visiblemente menos afectada a Teresa mientras se cubría con una toalla de cintura para abajo podrían haber llamado antes de entrar aunque si lo que quieren es organizar un trío creo que es demasiado temprano aunque si insisten lo pensaré Tony y Mark se miraron algo escandalizados ante la proposición de Teresa que pareciera haber hablado completamente en serio fue Mark quien respondió primero algo cansado de perder el tiempo cuando para él el destino de la humanidad está en peligro mira hemos venido simplemente a formular una serie de sencillas preguntas dijo Mark intentando ir al grano bueno eso les dicen siempre a todas apuntó Teresa ¿qué le pasó a tu novio Rafa? preguntó a Tony rápidamente para evitar que su amigo se exasperara más de la cuenta con los comentarios de Teresa eso mismo gustaría saber a mí respondió Teresa mientras caminaba hacia la planta de abajo me pregunto con quién estuvo antes de venir aquí para acoger esa enfermedad no se contagia con el sexo o si porque no es como que fuera muy bueno por si eso influye pues la verdad convendría que repasáramos toda la secuencia de eventos previos al suceso en cuestión apremio Mark no hay mucho que contar fue un día de lo más normal nos levantamos tuvimos sexo comimos echamos un polvo dormimos una siesta dijo mientras tomaba un vaso echaron otro polvo añadió Tony mientras el rostro de Mark cambiaba de expresión abriéndosele los ojos como platos al ver a Teresa llenar aquel vaso con agua directamente del grifo ¿tomas agua del grifo? preguntó Mark algo aterrorizado ante la respuesta no nos la bebemos respondió Teresa no todos tenemos una reserva de cientos de garrafas en nuestro sótano yo no tuve tiempo de prepararme sinceramente no me esperaba todo esto y nos daba algo de pereza recoger el agua del pozo y como esta vez el servicio de agua corriente no ha caído del todo de momento Tony había comenzado a captar perfectamente el mensaje de su amigo y lamentó no haber traído consigo su arma un nuevo fallo de novato que esperaba que no le costara caro ¿tú también? insistió Tony temiéndose la respuesta tras lo que acababa de ver no no del todo dijo Teresa bueno la verdad es que sí no suelo beber mucha agua lo confieso y encima ayer me dio por beber cerveza que de eso sí que tenemos bastante aunque hace un rato tuve bastante sed y bebí directamente del grifo mientras me daba la ducha ¿por qué? será mejor que nos vayamos de aquí cuanto antes sugirió Mark no creo que sea para tanto respondió Tony sin dejar de mirar a su flamante amante percatándose entonces de que esta había comenzado a sudar copiosamente en el transcurso de los últimos minutos aunque pensándolo bien Mark y Tony comenzaron a caminar discretamente hacia la puerta sin mediar palabra y sin despedirse de Teresa que justo entonces comenzó a vomitar y tener convulsiones ha empezado el proceso ya inició dijo Mark desde el marco de la puerta al verla reflexionando sobre la ocasión que aquello representaba bueno puede ser nuestra oportunidad de tener un espécimen que estudiar estás loco ni por todo el oro del mundo que no es que valga mucho hoy en día por estos dares me quedaría más de lo necesario aquí bueno tú eliges o la capturamos a ella o a uno de los bichos de allá afuera dijo Mark hay una tercera oportunidad no la capturamos a ella ni a los bichos de allá afuera punto estoy cansado de tener que ser de héroe no es mi bueno no es nuestro papel de momento me conformo con sobrevivir y pasarlo lo mejor que se pueda no es nuestro trabajo ni se espera de nosotros que lo llevemos a cabo dijo tajante Tony Mark se debatía en un mar de dudas capturar a Teresa en aquel momento podía ser su mejor opción aunque Tony tenía razón tener un bicho de esos bajo custodia implicaba demasiados riesgos como ya sabía él por experiencias pretéritas en las que especímenes normales de zombies habían roto la seguridad y habían acabado provocando verdaderos desastres y de momento todo parece apuntar a que la conversación de Teresa la transformaría en un ser totalmente desconocido para ellos en algo que no tenían muy claro qué limitaciones tendría por no hablar de algo que no se atrevía a contarle ni a su mejor amigo no tenían ni idea del grado de contagio que podía tener aquella nueva versión del virus que bien pudiera transmitirse por el aire está bien tú ganas vámonos dijo Mark rindiéndose pero con una condición no la matamos al menos no de momento ¿qué? ¿pretendes tener como vecina una zombie que bien pudiera trepar por la pared y sorprendernos mientras dormimos? vaya anoche no te hubiera importado dijo Mark mientras comenzaba a irse será mejor que nos demos prisa o tendrás un tipo de experiencia poco agradable con tu lasciva amante Mark y Tony salieron del chalet y una vez fuera retiraron cualquier tipo de aparato que pudiera ser utilizado por su vecina zombie para ayudarse a subir por la pared lanzaron algunas cajas en la piscina de donde estaban seguros que no podría recuperarlas apartaron sillas y mesas para evitar tentaciones y limpiaron más o menos la zona ¿realmente crees que esto es necesario? preguntó Tony algo cansado pues si quieres dormir relativamente tranquilo sí no conocemos nada de esta nueva generación de zombies ni su destreza ni grado de inteligencia o degradación ni deterioro no conviene correr riesgos no acabó la frase cuando Teresa apareció como poseída por la puerta se agarró al marco de esta y lanzando un gruñido les miró a los ojos dejándoles completamente helados por la intensidad de la mirada mierda corre dijo Mark sabedor de que en penas unos segundos más tendrían a Teresa encima Tony apoyó la escalera de mano que había tirado en el jardín y comenzó a subir por ella seguido de Mark que nada más escalar un par de peldaños sintió prácticamente el aliento de Teresa a sus espaldas vamos retiremos la puñetera escalera dijo Tony intentando subirla sin suerte ya que Teresa se había hecho con la parte inferior de la misma tira tira la muy cabrona se la quiere quedar y yo no voy a dormir tranquilo sabiendo que se queda con nuestra escalera manda narices quitamos cajas y muebles y como nos descuidemos nos quita la escalera dijo Mark comenzando a hacer fuerza junto a Tony hubo un tira ya floja que duró unos segundos y que al final se decantó por el abandono de los humanos que logró no arrebatarle la dichosa escalera a Teresa bueno hemos tenido suerte dijo Mark jadeando y sudando con las manos temblorosas todavía no estaba adaptada a su nueva condición y a lo contrario no habríamos logrado quitársela suerte ha tenido ella eso o lo que sea que sea replicó Tony de haber persistido la habría volado a la tapa de los sesos Mark no dijo nada y se limitó a regresar al interior de la casa cerrando la puerta atrás de sí asegurándose de la fiabilidad de la murete que habían levantado en la parte de la cristalera del comedor que había sido reventada por Rafa Díaz atrás la nueva situación le hacía tan poca gracia como a su buen amigo aunque no lo admitiera prefería no correr riesgos que el hombre no lo mirar no lo haría no lo haría iba a ser que el hombre no la panther lo haría la mujer que estaba que la mujer